Bien, estimados asistentes, nuevamente, buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a otro webinar de Molinos y Sida Fertilizantes. Quienes saluda es Diego Muñoz, yo soy coordinador del área comercial a nivel nacional y en nombre de Molinos y Sida les doy la cordial bienvenida. El día de hoy trataremos el tema Nutrición Folear, Necesidades y Aplicaciones. Mitos y Verdades, este tema estará disertado por dos especialistas en el tema de nutrición. Tenemos al Magíster Andrés Noreña, quien es especialista técnico comercial de Jaifa, Colombia. Y al Magíster Edgardo La Luna Gutiérrez, quien es gerente técnico de Molinos y Sida Fertilizantes. Bien, Molinos y Sida es una empresa 100% peruana dedicada a la importación y comercialización de fertilizantes de alta calidad. Contamos con cuatro líneas de fertilizantes, las cuales están agrupados en genéricos, mezclas, solubles y foliares. Asimismo, contamos con siete sucursales a nivel nacional para atender las necesidades de nuestros clientes, agroindustrias y productores en todo el territorio peruano. Desde nuestra creación, en 1994, buscamos posicionarnos como una empresa que apoya el sector agrícola de nuestro Perú, así como otros países, mediante la exportación de nuestros fertilizantes. En imagen pueden ver un ejemplo de una importación de fertilizantes, en este caso ven la Uria. Estos llegan en enormes buques o barcos a los diferentes puertos que tenemos en el Perú. En este caso, es una descarga en el puerto del Callao. Y todos los fertilizantes que importamos, tal cual llegan del país de origen, luego son transportados y llevados a nuestros almacenes para ser envasados y ser redistribuidos a través de toda la red de distribuidores a nivel nacional. Molinos y SIA importan fertilizantes de las empresas líderes de fertilizantes a nivel mundial, con el compromiso de ofrecer al agricultor, a nuestros clientes y a la agroindustria insumos y fertilizantes de la más alta calidad. En pantalla pueden ver algunos de los principales proveedores que tenemos, como Haifa, que es de Israel, Mosaic de Estados Unidos, Advancix de Estados Unidos, Descenderlo de Bélgica, Campotex de Canadá e Inofos México. A continuación presentaré a nuestro primer expositor, el magíster Andrés Noreña, especialista técnico comercial de Haifa, Colombia. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, es técnico en gestión ambiental, tecnólogo en producción agrícola, especialista en nutrición vegetal con énfasis en interpretación de análisis de suelo, es coordinador técnico, o fue, perdón, coordinador técnico de zona occidente de Cosmocel en Colombia por siete años, fue asesor técnico de frutales en aguacate, piña, uva y cítricos durante ocho años, se desempeñó como asesor técnico en cultivo de caña de azúcar y maíz en cuatro años, también se desempeñó como gerente de zona occidente de Colombia y Perú, especialista técnico con más de 15 años de experiencia. Actualmente desarrollo de mezclas a la medida con liberación controlada con productos de Haifa, cote de nitrógeno y nitrato de potasio. Ingeniero Andrés Noreña, muy buenas tardes, le doy la bienvenida. Gracias Diego, gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a Molinos por el espacio y brindar estos espacios de participación y capacitación. Entonces vamos a tocar un tema, el tema de nutrición foliar, que nos llama hoy el día a definir esos mecanismos de absorción de nivel foliar y también a ir definiendo esos mitos y verdades que existen sobre la fertilización foliar. Para nosotros como Haifa es muy importante poder contar con estos espacios de capacitación, de conocimiento técnico, de compartir todo este concepto técnico y toda esta experiencia técnica que tenemos tanto en Colombia como en Perú. Para Haifa yo desempeño el cargo de especialista técnico en todo el tema occidente de Colombia, zona costera y apoyo a la zona de Perú con los compañeros de Molinos. Haifa es una empresa líder mundial en producción de nitrato de potasio, nutrientes especializados y productos para la industria como ácido fosfórico. Es una corporación multinacional con base en Israel. Ya lleva más de 52 años que fue fundada, establecida en la región de Negev para utilizar y explotar los recursos naturales de Israel y es propiedad privada a partir de 1989. Es importante resaltar aquí que Haifa es el líder mundial en la formación de nitrato de potasio, saca materias primas del mar muerto, donde saca la potasa y el magnesio para definir nitrato de potasio, nitrato de magnesio y comienza a distribuir en el resto del mundo para una nutrición especializada. Dentro de nuestra composición de como Haifa, pues tenemos un objetivo, una meta que es ser soluciones pioneras para no solamente para la industria, sino para todo el tema de la agricultura. Nuestros productos aplican a bajos métodos de aplicación, muy eficientes en el tema de nutrición, que es un concepto, una palabra que fue patentada por Haifa, en el tema de nutrición foliar y nutrición de liberación controlada. Es importante, me gusta siempre recalcar y la importancia entre los productos de Haifa, es que los productos de Haifa son productos en los cuales son productos de muy buena calidad en el sentido de que no tiene trazabilidad de metales pesados, no tiene muy bajos niveles de sodio, no tiene cloro, no tiene percloratos y estas condiciones, estas características que los productos sean de una característica muy, muy especial para la aplicación tanto en el suelo como a nivel foliar. Hoy en el tema foliar que nos vamos a enfocar, pues mucho más aún, hemos visto en campos que uno de los mayores problemas que existe dentro de las fertilizantes foliares son los aportes de sodio, aportes de cloruros, y estamos viendo que va limitando otros nutrientes que son importantes en la cual nosotros aplicamos, como el potasio específicamente. Entonces, dentro de las características técnicas, este cuadrito nos resume dónde podemos encontrar, dónde podemos determinar las deficiencias de los nutrientes nutricionales en el área foliar. Entonces, vemos que en las hojas viejas vamos a encontrar los elementos mayores, que vamos a encontrar específicamente el magnesio, que es una clorosin muy fuerte, puede ser fácilmente confundida con deficiencias de manganeso, pero la diferencia es que el magnesio en hojas viejas o ya maduras y los elementos menores como el manganeso en hojas nuevas. Entonces, ya podemos encontrar en hojas nuevas deficiencias, o encontrar las deficiencias de azufre, hierro, manganeso, cobre, encontrar en hojas nuevas, zinc, por ejemplo, ¿cierto? Y en los puntos terminales, calcio y boro. Ya hay otras condiciones que nos dan otras características, por ejemplo, mancha necrótica o como quemazones dentro del área foliar, que podemos encontrar con el potasio y con el molindeno, sin manchas necróticas, que ya está el nitrógeno, el fósforo, el magnesio. El fósforo podemos encontrar, por ejemplo, en hortalizas como tomate, pimientos, que podemos encontrar que los tallos se colocan, por ejemplo, de una condición color morada, y eso también nos da un indicador de una deficiencia de fósforo. Dentro de hojas nuevas, dentro de las nervaduras, como el hierro y el manganeso, cuando tenemos pHs alcalinos, podemos encontrar muy altas deficiencias de hierro, y en pHs neutrales y ligeramente ácidos, vamos a encontrar una deficiencia de manganeso dentro de la nervadura, dentro de la soda del área foliar. Y ya en nervaduras amarillas, podemos encontrar azufre, y vamos a encontrar cobre. Y ya existen otras nervaduras verdes y nervaduras amarillas, como el magnesio y el nitrógeno. Es importante esta referencia, ¿por qué? Porque la planta siempre nos está hablando, siempre nos está dando una indicación, una condición, siempre nos está dando un mensaje, y en la cual nos determina una clorosis, uno determina un color, uno determina que las hojas tienen hojas encorvadas, como podemos ver en la malformación de hojas, que son características del calcio y el boro. Y esas condiciones nos van determinando. Pero muchas veces confundimos, por ejemplo, el zinc con el manganeso, el magnesio con el manganeso, y otros elementos, y comenzamos a encontrar de que nuestras aplicaciones foliaras que comenzamos a realizar para corregir esa deficiencia, pues no fue efectiva. Entonces, comenzamos, oye, este producto no sirve, o la aplicación no es una inadecuada identificación de la deficiencia o de la característica que nos está determinando la planta, y es una condición de que nosotros tenemos que comenzar a tener muy claro y conociendo nuestro cultivo. Dentro del concepto de nutrición foliar, podemos definir que la aplicación foliar de nutrientes tiene las siguientes funciones. Primero, es una fertilización complementaria. No es una fertilización base que va a suplementar todo el desarrollo de crecimiento y reproductivo de la planta. No, es una fertilización complementaria al aporte que hacemos vía suelo, con un alto valor. ¿Por qué? Porque podemos corregir deficiencias nutricionales de elementos menores y algunos elementos mayores. Hay una condición muy especial con la fertilización foliar. Es que si entra en gran cantidad o si no entra, qué condiciones de agua tenemos que tener, qué condición, qué es la condición, la característica de aplicación, el tipo de boquilla, el tipo de gota, hasta los coayudantes. O sea, cuando yo hablo de aplicación foliar o una nutrición foliar, yo no solamente estoy hablando de un nutriente como tal, sino que es un acompañamiento, un complejo de productos que debo comenzar a identificar y a realizar dentro de nuestras aplicaciones. Hay unas situaciones que el agua es el vehículo del conductor. Entonces, el agua tiene condiciones físicas y químicas importantísimas en las cuales nosotros tenemos que identificar primero ese tipo de calidad del agua y ahí sí comenzar a corregir y comenzar a determinar qué tipo de aplicación debo comenzar a establecer. Es importante que esa fertilización, siendo complementaria, sea muy enfocada a cada etapa fenológica del cultivo. Que si yo estoy en una etapa de floración o pre-defloración, pues yo he de tener claro unos elementos muy importantes en esa etapa. Y en esa etapa es de momento. Si tú no haces esa aplicación ahí, tú haces después de que pase esa etapa fenológica, ya ese elemento, hablando como el boro, por ejemplo, para que el tubo polínico sea un tubo polínico erecto y no sea curvo, pues ese boro ya, si tú lo aplicas después de la fecundación de la flor, pues ya no va a servir para lo que requeríamos para el tubo polínico, ese tipo de características. Y así con los demás elementos. Entonces, un potasio, si yo quiero un potasio para mejorar mi calidad de fruta, pues tengo que, desde que inicia ya el cuadro de fruta, tengo que comenzar a aplicar los niveles de potasio. Entonces, ese tipo de condiciones son las que nosotros también tenemos que tener muy claras de no solamente aplicar un buen fertilizante a nivel foliar, sino también saber qué etapa fenológica y qué elemento debo aplicar en la etapa fenológica. Y por eso se determina como una fertilización complementaria. Es una nutrición correctiva porque cuando detectas la deficiencia, puedes hacer la aplicación e ir corrigiendo. En cultivos perennes de largo tiempo, como los paltos, como los mangos, por ejemplo, tú puedes ya ir determinando año tras año qué características o qué condiciones, dependiendo del momento, la etapa, el mes y la etapa fenológica, qué deficiencia comienzas a encontrar y ir comenzando a corregir y a prevenir antes que exista la deficiencia. Entonces, también es importantísimo para que haya una corrección dentro de la nutrición y la aplicación foliar. Es promotor de crecimiento, es de floración y desarrollo llenado de frutos, lo decía ahora. Es muy importante en esas etapas fenológicas poder aplicar los nutrientes y poder reforzar y complementar esos nutrientes a nivel foliar. Y son momentos que la planta, yo siempre digo a las personas, mira, las plantas siempre mantienen un estrés, en un nivel de estrés alto, ¿cierto? Porque hace poco, porque hay mucha temperatura, porque hay baja temperatura, porque hay poca humedad, porque hay mucha humedad, por cualquier condición climática específicamente, o porque aplicamos un fertilizante de una dosis inadecuada, ¿cierto? Y concentramos mucho producto y tuvimos una fitotoxidad o alguna condición de quema del área foliar. Siempre está en un estrés. Es importante determinar que dentro de la aplicación foliar podemos ayudarnos para que la planta regule ese estrés. No lo vamos a desestresar completamente, pero esté más amortiguada durante ese estrés y esas condiciones climáticas. Existen las características de aminoácidos, existen muchas características bioestimulantes hormonales, existen características de productos que vienen ya con carbón orgánico, ¿cierto? Y algunos que vienen derivados de las algas marinas y este tema de producción de algas marinas con la producción de aminoácidos y son muy importantes dentro de la aplicación y la nutrición foliar. Dentro de los trabajos especializados que podemos encontrar dentro de la nutrición foliar, está el tema de la dormancia, pical, de la salida de la dormancia, por ejemplo, en viñedos o en árboles caducifolios, donde necesitamos que se hacen podas agresivas o se desfolia el árbol y tenemos que hacer que la planta otra vez brote por su yema. Entonces, es muy importante, por ejemplo, acumular potasio y fósforo antes de hacer la dormancia para que tenga muy buenos contenidos de potasio en la yema y cuando ya rompa esa dormancia y apliquemos los productos para romper la dormancia, podamos tener una brotación mucho más uniforme, mucho más pareja. Por ejemplo, en los viñedos podemos encontrar que hacemos análisis de yema y podemos encontrar flores en la segunda, tercera o cuarta yema o en la sexta o séptima yema. Es importante ayudar a la planta a concentrar esos nutrientes puntuales para que esa floración en los viñedos puntualmente llegue más antes a la yema y esté más hacia la rama principal. Y uno muy importante, que hemos trabajado mucho en Perú con el ingeniero Edgardo, el ingeniero Diego y los compañeros de Molinos, es el tema de la inducción floral en mango. Vamos a hablar ahorita un poco un tema de un producto nitrato de potasio que es Haifa Bonus, ¿cierto? Que lo trabajamos para el tema de inducción floral. Acá en Colombia trabajamos un producto que se llama Multi-NPK, que es un 13-343, un nitrato de potasio. No tiene una condición especial que tiene el bonus, pero aplicamos altas concentraciones y esas concentraciones hacemos que la planta haya una inducción floral mucho más uniforme en sus ramas y podamos tener fruta y cosechas más a tiempo y parejas. Entonces, dentro de esa nutrición floral encontramos muchos aspectos de mucha importancia en la cual nosotros tenemos que ir rompiendo esos mitos. Que los mitos es que el fertilizante no entra a nivel foliar, es que no podemos, ¿cómo puede ser una molécula tan fuerte, tan gruesa a entrar? Y es importante entender cuál es el pH de la savia, por ejemplo. Si comenzamos a entender en un inicio cuál es el pH de la savia, ya comenzamos a entender nosotros qué tipo de fertilizante o qué tipo de elementos podemos aplicar foliarmente y que pueden funcionar no solamente dentro del proceso de penetración, entrada y traslocación, cuál puede funcionar mucho más rápido. Y vamos a ver un poco más adelante, ahí vamos adelantando la información. Dentro de la aplicación foliar de nutrientes, como un complemento de la aplicación directa al suelo y a la nutrición o fertirriego, o algunos cultivos, por ejemplo, acá en Colombia ya llamamos drench o aguateado, que hacen fertilizaciones con bombas o con equipos con baldes y aplican X número de litros por árbol. Y eso es una fertilización, digamos, también líquida que se asemeja a un fertirriego. Fertirriego ya viene con unas características específicas de unos sistemas como goteos, cintas y este tipo de cosas. Entonces, las condiciones del suelo a veces no son suficientes y óptimas, ¿cierto? Y las enfermedades o anematos limitan la absorción de los nutrientes de la raíz. Para que haya una muy buena formación foliar, siempre hay una muy buena condición en el suelo, pero de formación radicular. Siempre buscamos aplicar un nitrógeno foliar, por ejemplo, porque el nitrógeno reverdece la planta y hace que crezca, ¿cierto? Hay crecimiento de la planta. Pero si una planta está radicularmente muy mal, no tiene muy buena formación de raíz, tiene problemas de nematos o de patógenos o otras condiciones, pues esa planta no va a tener la capacidad de mejorar su área foliar. Es importante que es el complemento de lo que yo pueda hacer ahí. La raíz es la principal boca. Por la área foliar pueden haber alguna toma de nutrientes y es importante, pero principalmente la toma de esos nutrientes por la raíz y debemos adecuar y debemos que esa planta esté muy bien establecida y esté muy bien organizada en todo su sistema radicular. Es por eso tan importante elementos como el fósforo y entre otros, ¿sí? Para toda la formación radicular. Entonces, eso es un complemento muy claro que debemos tener. Antes de aplicar un fertilizante foliar, oye, tengo un problema de que no me crece la planta. Ah, oye, aplícale. Oye, hi-fabonus, y aplícale tantos kilos por hectárea. Y cuando aplicaban hi-fabonus, oye, el hi-fabonus no funcionó. Entonces, si comenzamos a encontrar que el hi-fabonus no era el producto malo, sino que la planta no tenía un adecuado sistema radicular para que haya crecimiento y formación. Por ejemplo, formación de qué? De hormonas como ausinas y entreosas que se forman en los puntos de crecimiento de las plantas, tanto en raíces como en puntas de hojas y puntas de crecimiento de área foliar. Entonces, es importantísimo eso. Cuando la fertilización del suelo es inadecuada, pues, vean el mismo concepto que estamos hablando ahora de la formación radicular, pues, un fertilizante foliar no va a corregir lo inadecuado que estemos haciendo en el suelo. La aplicación de nutrientes con poca movilidad en el floema, ¿cierto? Como son el calcio, el boro, el hierro, el manganeso, el zinc. Pues, bueno, estos podemos, de alguna manera, dada su poca movilidad del suelo hacia arriba, ¿cierto? Pues, la raíz hacia el área foliar, pues, podemos ir reforzando en sus momentos específicos y etapas fenolígicas estos elementos. Importantísimo. Los calcios deben ser constantes durante todo el ciclo. El calcio hace un papel muy importante, aparte de ser tan lento en el movimiento, pero hace un papel muy importante dentro de la estructura de la célula, de la formación de las células, que hace que las células sean mucho más fuertes, mucho más finas, más resistentes, y hace que las plantas tengan una resistencia a plagas, a enfermedades, y dentro de sus frutos, tenga unas características de post cosecha mucho más fuertes, mucho más finas, y podemos tener mejores post cosechas. Adicional, el calcio a nivel foliar es importante porque hay una condición que es el primer mensajero, ¿cierto? Ante la defensa de la planta, pero adicionalmente a eso, cuando yo hago aplicaciones foliares, que nunca sobran el de calcio, yo, el calcio nunca se va a perder. Sí, que yo aplico mucho, poco calcio, y el que apliqué muchísimo y se me va a perder, no. El calcio juega un papel muy importante que se va a acumular a la vacuola de la célula y se vuelve un calcio residual. Y cada vez que la planta requiere calcio y en esa vacuola o en esa bodega de la célula tiene calcio, él comienza a liberar. Y eso lo llamamos calcio residual. Entonces, por eso es que nosotros hacemos una recomendación que las aplicaciones de calcio siempre deben ser constantes, tanto en el área foliar como en el suelo. Principalmente en el suelo. Por ejemplo, en los tubérculos como papa, una aplicación de calcio, buscando que el calcio llegue al tubérculo a la papa, pues no va a suceder, ¿cierto? A nivel foliar. Si queremos, ¿qué serviría ese calcio? Para el área foliar, para la hoja. Pero para que llegue al tubérculo, tenemos que hacer aplicaciones dirigidas al suelo. La absorción foliar de nutrientes es mucho más rápida que la absorción radicular en algunas situaciones. ¿Qué sucede en algunas situaciones? De que situaciones climáticas, de mucha agua, de poca agua, de altas temperaturas puntualmente, de mucha humedad relativa, entonces hace que la planta esté transpirando mucho, esté botando mucha energía, y esté respirando y esa respiración hace que la planta pues aperture un tema, cierre el tema de los estomas y no haya una entrada fácil de, ni de CO2, ni haya una entrada fácil de los nutrientes que estemos aplicando a nivel foliar. Es por eso que nosotros siempre tenemos que buscar que la planta esté lo mínimo estresada, que si hay las condiciones de la de estrés, por eso la aplicación foliar juega un papel muy importante dentro de esa condición de tener la planta al mínimo estrés. Cuando se requiere una pronta corrección de las deficiencias, lo hacemos a nivel foliar, especialmente los elementos menores. Recuerden que cuando yo hago la aplicación foliar, hay unas partes de las hojas, dependiendo del tipo de cultivo, dependiendo del tipo de la hoja, que va en un área de la hoja, absorbe mayor, hay una entrada mayor de los nutrientes de la aplicación foliar, y él ya va de arriba hacia abajo, hirviéndose acumulando. Por ejemplo, en tomates, en algunos cultivos que se determina muy fácil la eficiencia de calcio en la formación de la fruta, es muy importante hacer esas aplicaciones a nivel foliar para que llegue a esa fruta mucho más rápido que lo que viene desde el suelo. Los nutrientes se absorben a través del follaje, fortaleciendo a la planta y ayudando a recuperar la absorción vía radicular. Hay una pregunta que siempre me gusta hacer, que es que le digo a la gente, ¿por dónde respira la planta? Entonces, no, las plantas respiran por las hojas, y la planta respira por todos lados, hojas, tallos, ramas, respira por todos lados, y esa condición de respiración hace que la planta, a nivel foliar nosotros tengamos un área foliar muy bien establecida, sana, ¿cierto? Y con mucho vigor para que la planta pueda ejercer y defenderse fácilmente para que la respiración no sea mayor a la producción de fotosíntesis, que es la acumulación de biomasa. Entonces, hay un mito y una verdad, ya que pasa a ser una verdad, es que cuando yo tengo mejor acumulación, a mejor área foliar, a mejor parte foliar de la planta, pues tengo mayor condición de que la planta pueda generar y acumular biomasa, porque va a generar mayor fotosíntesis. Entonces, por eso es muy importante el criterio y la condición del área foliar de la planta. La nutrición foliar como promotor de crecimiento, en algunas etapas del cultivo, pues, cuenta con una mayor importancia para determinar los rendimientos finales. Por ejemplo, nosotros hacemos en caña de azúcar una bioestimulación foliar del mes quinto al mes sexto para ayudar a acumular. aplicamos potasio, aplicamos algo de citoquininas para ayudar a acumular y mejorar la condición de sacarosa dentro del tallo, ¿cierto? Por ejemplo, se aplica para lavar la roya, ¿sí? En la caña nos ayuda de esa aplicación foliar para que la roya caiga también. Entonces, pero esa esa bioestimulación si nosotros la hacemos enfocada a la concentración de sacarosa antes del quinto mes, por ejemplo, pues no va a cumplir la condición de sacarosa y no queda para ir para otra condición, se va a un crecimiento de una hoja, se va a ir para un llenado de un fruto, de un tallo, de otras cosas, de una raíz, pero para lo que queremos específicamente pues tenemos que enfocarnos muy bien. Nosotros siempre damos una característica que hay un temor en Colombia por los contenidos de materia orgánica en el suelo de aplicar nitrógenos tanto foliares como al suelo, entonces se limita mucho y el nitrógeno es uno de los elementos que determina el rendimiento, ¿cierto? Para ser muy alto o ser muy bajo determina esa característica. Entonces, ese nitrógeno es donde nosotros recomendamos aplicar a nivel foliar, ¿cierto? No al inicio porque nosotros al inicio necesitamos que desarrolle muy bien la planta, tenga muy buen tallo, muy buen vigor. Nosotros requerimos hacia el final que requerimos que el nitrógeno vaya muy rápido y comience a empujar el potasio, comience a transportar. Recuerden que el nitrógeno es el vehículo principal del potasio y del calcio, entonces cumple esa condición importante. ¿Dónde aplico el potasio? ¿Dónde puedo aplicar el fósforo? Ya dijimos que el calcio es constante, ¿cierto? El fósforo hace un papel muy importante dentro de la formación de energía de la ATP, entonces es muy importante también el fósforo estarlo aplicando de manera constante. Pero a nivel foliar tenemos una funcionalidad mucho mayor para que la planta cumpla, ¿sí? complemente ese desarrollo que nos va a determinar un incremento en el rendimiento. De las aplicaciones foliares durante todas las etapas, especialmente las críticas, pueden ayudarnos a incrementar los rendimientos y a mejorar la calidad de las cosechas. Por ejemplo, en el tema de caudicifolios, en el tema de vino, de uva, de vid, hay unas condiciones importantes que hablábamos ahora, ¿cierto? De que nosotros buscamos de que la dormancia apical rompa esa dormancia y tengamos mejor formación de ramas y esas ramas vengan con flores mucho más uniformes, con mejores calidad de flores y podamos tener mejor calidad de frutos. Un tamaño de un fruto no solamente lo determina, por ejemplo, si aplico muy buen nitrato de potasio, si aplico muy buen fósforo, si aplico muy buen calcio, antes en la pre-defloración o en la formación de semillas de las frutas, es muy importante que esa aplicación foliar se haga en pre-defloración para que haya una muy buena polinización, muy buena formación de semillas para que haya muy buen tamaño de frutos. Entonces, esas condiciones hacen que una aplicación foliar comience siempre a tener una importancia. Entonces, como así tenemos nuestras plantillas de fertilización al suelo con todo el fertilizaje como convencional granulado, también tenemos que tener nuestra plantilla, ¿cierto? De decir, en pre-defloración, en crecimiento, pre-defloración, floración, ecuaje, llenado, llenado, tenemos que tener unos momentos de aplicación y unos productos claros en los cuales debemos aplicar. Los productos de Haifa cuentan con un papel muy importante en el sentido de que vienen establecidos para fertirriego, ¿sí? Pero su gran mayoría por condiciones, complica las condiciones de calidad de que no tienen ni sodio, que no tienen cloro, no tienen perclorato, no tienen metales pesados. Con esas solas condiciones pues funcionan muy bien dentro de la aplicación foliar. Entonces, un producto que puede funcionar para fertirriego lo podemos aplicar, por ejemplo, como los Polifid, pero Haifa se ha también especializado en decir, ok, ya tenemos productos de fertirriego, vamos a comenzar a establecer productos a nivel foliar para cumplir con esas características. Entonces, en climas cálidos, por ejemplo, la aplicación foliar para forzar la salida a la hormancia, sí, con aceites, es una práctica común para mejorar las cosechas. Entonces, en climas cálidos, en trópicos, por ejemplo, antes, para que haya, cuando llegan las épocas frías, poder tener ya acumulado todo el potasio para cuando llegue ya el verano, rompa la hormancia, aplicar, se concentre muy bien y tengamos una muy buena brotación de yemas. Por ejemplo, las aplicaciones foliales de nitrato de potasio, ¿cierto? Antes de la aplicación de los aceites, permiten que haya una reducción de la dosis de los aceites utilizados, muy importante por el tema de fitotoxidad dentro de la hoja que puede llegar a suceder. Esto reduce el costo y minimiza el riesgo, ¿cierto? De que haya una quemazón o haya una fitotoxidad en el área foliar. Se genera una salida de la hormancia pical más temprana y uniforme, ¿sí? La acumulación de potasio clave antes de la hormancia pical en la concentración y da como resultado una más temprana y bondadosa cosecha. ¿Sí? Al tener una brotación más uniforme, más pareja, pues lógicamente va a dar un desarrollo y va a tener un muy buen desarrollo de fruta, un buen desarrollo de tallos o de tubérculos y vamos a poder tener en este caso una cosecha muy buena y mucho más rápido, podría decirlo, que en algunos frutos. Entonces, por ejemplo, dentro de la inducción floral, ¿cierto? Del nitrato, potasio y mango, nosotros hacemos la aplicación foliar del nitrato y potasio, unas concentraciones importantes en el área foliar, tanto del producto como de agua, ¿cierto? Dependiendo del área foliar, del tamaño del área foliar de la planta, pues se determinan unos valores, una cantidad de agua a aplicar en el área foliar en ese árbol. Se incrementa la actividad enzimática de la nitratorreductasa, ¿sí? Hay una síntesis de la metionina que por su gente se produce etileno y ese etileno hace que la planta pues haya un envejecimiento o una maduración mucho más del área foliar y inmediatamente la planta a esa maduración, a ese envejecimiento responda con la inducción floral o con la floración y haya más brote de flor. ¿Cuándo podemos que hacer las aplicaciones foliares, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dentro de los mitos que existen y verdades como verdades hoy hablando con el ingeniero Edgardo que lo admiro mucho dentro de su conocimiento técnico decía vamos a enfocarnos a romper esos mitos y las verdades porque es que la aplicación foliar la han concebido como que es algo que no sirve, ¿sí? La bioestimulación por ejemplo no sirve, ¿cierto? Pues sí, no sirve cuando tienes un fertilizante o un fertilizante foliar o un bioestimulante pues que de mala calidad, ¿cierto? Entonces, cuando los nutrientes se bloquean en el suelo pues es muy importante activar la planta, ¿cierto? Y la aplicación foliar funciona muy bien. Cuando hay condiciones que limitan la actividad ridicular, ¿sí? Debido a las temperaturas del suelo por ejemplo, ¿sí? La temperatura ambiental se determina la temperatura del suelo dado a las precipitaciones mucha agua o poca agua también, ¿cierto? A nematodos, a patógenos, a muchos. Entonces, ahí vamos a la planta con las aplicaciones foliar a que no se estresa y pueda salir mucho más rápido y formar, ¿sí? Mientras nosotros llegamos con la fertilización al suelo, ¿cierto? Porque la fertilización al suelo cumple con otras características que no depende solamente del buen fertilizante de buena calidad, de las materias primas que tenga el fertilizante, sino también que es, hay nutrientes que son pH dependientes, dependen de unas condiciones de pH química del suelo y unas condiciones físicas que si nosotros antes de no las ajustamos, antes de no la adecuamos para que cuando comencemos a hacer la fertilización química sea eficiente en una mayor proporción, pues la, en una aplicación foliar nos ayuda a que la planta se mantenga, se mantenga mientras nosotros comenzamos con nuestro plan de fertilización al suelo. para una rápida eliminación de las deficiencias, corregir deficiencias, promover mejoras en el cultivo en cada etapa fenológica. Yo hago muchos énfasis en esto y mucha, eh, mucha, mucha de las fortalezas que podemos tener dentro de nosotros técnicas como Jaif y Molinos en el desarrollo en nuestros campos es que siempre nos enfocamos en tener que cada etapa fenológica no llegara en el momento de la etapa fenológica sino antes, ir como acumulándonos, ir como previniendo, ir adecuando ese nutriente para que cuando llegue esa etapa fenológica tenga muy buenas concentraciones de esos elementos. Y entonces las aplicaciones foliares, ¿sí? Pues hace que nosotros mejoremos esas etapas fenológicas, salgan con mucha más fuerza, se desarrollen con mucha más fuerza, específicamente en el tema de floración, de pre-floración antes de la formación floral durante la floración, ¿sí? Y dentro del llenado del fruto. La competencia exitosa contra malezas, algunos herbicidas antes se utilizaban por ejemplo vitaminas B1, B1, B2 que se utilizaban con herbicidas, por ejemplo, para que la planta por ejemplo en arroz, para que cuando hiciéramos el control de herbicidas el herbicida no golpeaba tanto el arroz entonces se aplicaban dentro del mismo herbicida vitaminas B1 por ejemplo para que la planta no se estresara tanto y pudiera salir mucho más rápido de ese golpe de herbicida y el herbicida no hiciera como ese golpe fuerte. Entonces también en una nivel fuliar en unas mezclas para el control de malezas hemos desarrollado algunas aplicaciones, la compatibilidad con plaguicidas que permitan ahorro de labores, normalmente nosotros siempre la condición técnica debería ser insecticidas, aplicación de insecticidas independientes solos, fungicidas solos y fertilizantes foliares solos pero dado el tiempo a las condiciones climáticas a la operatividad al poco personal nosotros buscamos siempre tener que dentro de nuestras aplicaciones foliares siempre hay un fertilizante el insecticida y el fungicida otros son mucho más técnicos y buscan no hacer toda esa mezcla de esas tres características porque hay unas condiciones de pH que van a variar y de pronto el pH en ese agua que necesitamos para un fertilizante neutral por ejemplo un pH neutral en el agua para un fertilizante y de pronto se nos subió hacia la alcalinidad hacia la acidez y bueno ya comienza a haber una incompatibilidad de las mezclas pero bueno vamos encontrando ya nosotros tenemos muy claro la compatibilidad de muchos de nuestros productos dentro de las mezclas con estos productos fitosanitarios superar las limitaciones más comunes de la fertilización al suelo por ejemplo la oxidación lo que habla de las condiciones físicas las condiciones químicas de las condiciones climáticas también la creación de las precipitaciones de insolubles por ejemplo que ahí se crea insolubilidad en la mezcla y se separan el antagonismo entre los nutrientes suelos heterogéneos no actos para dosis bajas por ejemplo el tema antagonismo para nutrientes por ejemplo con lo que pasa con el calcio y el fósforo con los sulfatos los sulfatos y el calcio los sulfatos y el calcio entonces hay unas condiciones por ejemplo que nosotros podemos utilizar azufres con calcios porque vamos a tener unas condiciones que limitan la aplicación foliar por ejemplo este cuadrito es muy importante porque nos determina la tasa de absorción de nutrientes por el tejido de la planta entonces aquí está el nutriente ¿cierto? como uria nitrógeno como uria como fósforo potasio como calcio magnesio azufre y elementos menores ¿cuál es el tiempo de absorción del 50% de lo que hemos aplicado? por ejemplo el nitrógeno de media a 2 horas el fósforo de 5 a 10 días por ejemplo muy importante el tema del fósforo el tipo de fósforo que aplicamos a nivel foliar los potasios de 10 a 24 horas el calcio de 1 a 2 días entonces hay algo muy importante aquí por ejemplo el magnesio de 2 a 5 horas aquí vemos viendo que los que son carga positiva como cationes van entrando mucho más rápido al área foliar ya veíamos ¿cuál es el pH de la savia? el pH de la savia negativo al tener un cation un nutriente con carga positiva pues va a haber una mayor no solamente aplicación sino una entrada y absorción y traslocación del nutriente como tal de los potasios los calcios los magnesios van a funcionar muy bien dentro de las aplicaciones foliares van a jalar muy bien por esa condición del pH de la savia la carga de la savia perdón que la carga de la savia tiene una carga negativa y acá con estos tenemos una carga positiva van a funcionar muy bien el azufre por ejemplo en 8 días y los elementos menores entonces esto es importante porque aquí podemos determinar yo aplico un fertilizante ¿cierto? ¿cuánto se me demora? entonces por ejemplo vamos a aplicar un potasio se demora de 10 a 24 horas y entonces lo apliqué ahora y en 5 horas me llovió entonces puede ser que haya una pérdida de la fertilizante el lavado ¿cierto? después que perdamos la aplicación foliar entonces por ejemplo Haifa creó el Haifa Bonus que Haifa Bonus es un nitrato de potasio como una coayudante que hace que mantenga más en el área foliar y no se lave y no se pierda fácil por las temperaturas que existen en las zonas y pueda tener una mejor absorción penetración y traslocación del elemento como potasio dentro de los mecanismos de la nutrición foliar hay digamos que hay diferentes etapas de absorción ha ido nombrando ¿cierto? de los nutrientes a nivel foliar está primero la penetración ¿cierto? a través de la cutícula o estomas la mayor proporción de nutrientes son absorbidos son cationes de carga positiva ¿cierto? por difusión pasiva y la traslocación que es el transporte del lión de célula a célula a través de los haces vasculares ¿sí? por el phloema y el silema de las hojas dentro de los cultivos que tengo mayor experiencia están la piña como tal y la hoja de la piña es una hoja áspera una hoja gruesa lisa ¿cierto? que cuando uno hace una aplicación foliar diría que hay un porcentaje demasiado bajo que entra por el área foliar demasiado bajo pero la condición de la piña como vemos en la imagen es de que la hoja está dada para que transporte el fertilizante que estamos aplicando ¿cierto? hacia las axilas de la hoja donde hay unas raicillas que son aquellas que toman el fertilizante o el nutriente como tal entonces miren la propiedad importante de conocer el cultivo y determinar qué condición tiene nuestro cultivo y cómo forma y cómo toma el cultivo a nivel dentro de la aplicación foliar yo diría que el 90 y hasta el 100% de los manejos nutricionales en piña todos son foliares de aplicación foliar se aplica en foliar pero dentro de la base de la hoja ¿cierto? en la axila ahí desde el tallo de la hoja encontramos unas raicillas que lo que hace la hoja es como un embudo ¿cierto? va, va baja el fertilizante y lo toma la raíz la raíz que está establecida entonces ¿qué sucede dentro del área dentro de la hoja? ¿sí? hay una cutícula de pierna externa donde entra la primera etapa ¿cierto? después hay un mesófilo empalizada y mire todo lo que tiene que penetrar ¿cierto? hay un mesófilo esponjoso ¿cierto? donde están los estomas y todo esto y una de pierna interna de la cutícula ¿cierto? donde entra la planta toma CO2 y saca oxígeno esto es lo más bonito de las plantas ¿sí? de los árboles de las plantas es esta propiedad de que toma CO2 y nos da oxígeno que es lo que nos tiene hoy por aquí en este día participando y bueno y determina dentro de la entidad interna de la cutícula unas células oclusivas que nos ayudan a toda la toma traslocación de los nutrientes aplicados a nivel foliar entonces más del tema ya en el tema de penetración ¿cierto? hay una superficie hidrofóbica acerosa ¿cierto? hay una cutina una pectina y una celulosa mire todo lo que tiene que hacer de penetración por eso los tiempos de la penetración pero lo importante es la calidad del fertilizante ¿cierto? y lo importante entender que aquellos que tienen cargas positivas van a entrar mucho más fácil pero aquí me gusta mucho esta imagen por algo es el tamaño de la gota ¿cierto? si yo tengo una gota mucho más gruesa que tiene una tensión muy fuerte una tensión una dureza de agua muy dura muy fuerte pues vamos a tener una gota que se va a lavar se va a perder si yo tengo una mayor humectación o surfactación que la llaman algunos técnicos que son especializados en este tema de coayudantes pues vamos a tener un mayor cubrimiento del área foliar y vamos a tener una mayor digamos que contacto de células con el fertilizante que estamos aplicando y pues podemos tener una mayor penetración ¿sí? bueno y después ya va la epidermis que las células de la epidermis que ya pues comienza todo el tema de traslocación de los nutrientes hacia donde lo queremos tener ¿sí? entonces aquí está sin humectante y acá con humectante ¿sí? reduce la tensión muy importante el tema antes de ya sé que el fertilizante jaifa son muy buenos para la aplicación son los indicados para la aplicación foliar hay que tener una condición química y física del agua bien identificada para ir mejorándola y poder hacer nuestras aplicaciones y que sean mucho más eficientes dentro de la tasa de traslocación depende mucho de la concentración del soluto ¿cierto? en la superficie del agua en la superficie el contacto de la hoja ¿cierto? y dependiendo de la concentración de la solución aplicada de una humedad relativa determina la tasa de evaporación de la solución aplicada esto es importante a una concentración alta ¿cierto? a una expersión diluida entonces tenemos una concentración alta entonces hay una rápida difusión pero cuando tenemos expersiones muy diluidas muy bajas pues hay una baja difusión pero comienzan a entrar los elementos porque tenemos mayor concentración dentro del área foliar es importante siempre aquellos elementos el potasio funciona muy bien de manera foliar entre una entrada una penetración una entrada y una traslocación muy muy interesante dentro del área foliar entonces comenzamos 10 gramos por litro de agua de nitrato de potasio de Haifa Bonus y entonces comenzamos a tener una rápida difusión entonces comenzamos a 2 gramos por litro de agua una expersión poca expersión diluida no tenemos baja concentración y comenzamos a encontrar que pues el potasio el elemento de entrada de absorción pues es mucho más baja entonces es importante tener en cuenta qué dosis debemos tener por hectárea de la amplificación foliar y más aún si sabemos que altas concentraciones podemos tener una mayor penetración de los nutrientes pues es muy importante que la calidad del fertilizante como condiciones de que no sean altos en sodio no tengan cloros supercloratos o elementos elementos pesados o elementos pesados en este caso pues sean unas condiciones de productos muy buenos que cumplan con las características de tener todos los elementos bajos casi cero para que no podamos tener por ejemplo fitotoxidad dentro de la aplicación foliar digamos que estamos hablando de la penetración pasiva cierto que es la difusión pasiva que es el mecanismo principal responsable de la mayor penetración de los cationes de carga positiva la tasa de difusión a través de una membrana es proporcional al gradiente de concentración y la eficiencia de la absorción por difusión pasiva mejora cuando hay mayor concentración como lo hablábamos ahora del soluto no solamente en un área de la hoja sino durante la mayor área de la hoja el área foliar sin causar daños o fitotoxidad y quemadure en el área foliar que permanezca el mayor tiempo el soluto aquí es importante el tema de coayudantes aquí juega un papel muy importante el tema de high fa bonus que nos va a ayudar a que mantengamos mucho más tiempo el nutriente aquí ¿cierto? y está activo y sobre la superficie y no causa daño el transporte a través de los aces vasculares pues es responsable de la de la convención de los nutrientes en las partes retomas de la planta hay un movimiento sin plástico a través del floema ¿cierto? y un movimiento apoplástico que es a través del silema ¿cierto? y entonces ese movimiento apoplástico a través del silema pues está regulado por el flujo del floema ¿cierto? la fuerza para manejar este flujo es la diferencia del potencial de agua entre el suelo y las hojas y la atmósfera eso es muy importante ¿cierto? muy importante ejemplo cuando tenemos una transpiración alta en aquellos momentos de temperaturas altas por ejemplo que la planta está transpirando mucho la planta está un estrés full pero es muy importante porque comienza al movimiento del calcio a la transpiración hace que el movimiento del calcio dentro de la planta sea mucho más rápido pero tenemos esos días nublados como en algunas en las zonas costeras de Perú unos días muy nublados muy cerrados baja luminosidad en algunos aspectos de intensidad lumínica perdón entonces la transpiración es un poco más baja entonces el movimiento del calcio ahí viene la importancia de estar concentrando el calcio de estar haciendo aplicaciones con tanto de calcio el flujo del silema es controlado por la transpiración durante el día y por la presión radicular durante la noche ¿sí? normalmente las plantas respiran de día y de noche pero transpiran solamente y únicamente cuando hay luz ¿cierto? entonces ese es el movimiento apoplástico y el movimiento sin plástico por el flujo del silema requiere energía ¿cierto? movimiento más disponible para cationes el transporte está muy limitado debido a la pared celular que tiene carga negativa ¿sí? y algunos nutrientes que tienen carga negativa también el movimiento regularmente va de los órganos fotosintéticos a todas las partes de la planta y los iones son transportados de sitios donde los carbohidratos se sintetizan ¿cierto? se acumulan se transforman a sitios donde estos consumen y se reservan se acumulan y desarrollan flores y frutos o puntos de crecimiento en raíz o tallo entonces vean la importancia de las aplicaciones foliares es una de las verdaderas y romper todos esos mitos que tenemos de las aplicaciones foliares cuenta con un papel muy importante dentro de nuestro manejo nutricional más dentro del tema del movimiento apoplástico pues sí que estamos viendo ahora dentro de los nutrientes del tejido pues a través del tejido el transporte es a través del fluema ¿sí? y es extremadamente importante para la distribución de los nutrientes hago mi aplicación foliar disculpen yo coloco aquí mi puntero ¿sí? hago mi aplicación foliar ¿cierto? hay un cubrimiento del área foliar ¿cierto? el mayor cubrimiento te va a utilizar hay fabonos que tiene ese coayudante que nos va a ayudar a mantener y a cubrir más el área foliar ¿cierto? y nos va a haber una mayor penetración ¿sí? y traslocación de ese elemento y movimiento y traslocación de ese movimiento que puede estar hacia abajo hacia las raíces ¿cierto? o hacia las frutos hacia otras hojas hacia otros tallos hacia las flores ¿sí? y hay un movimiento y eso es lo que esa distribución lo tenemos que hacer entonces vuelve y repito la importancia de la calidad de los fertilizantes la importancia de tener una solución de solución para la aplicación de los fertilizantes en el agua tener una condición muy adecuada dentro de la traslocación de los nutrientes atrás del tejido pues el movimiento de los nutrientes desde un punto de penetración hacia otras zonas de la planta los nutrientes se vienen en tres grupos de acuerdo a Bukovas y Whiteworth ¿sí? que son móviles parcialmente móviles y no móviles ¿sí? entonces dentro de los móviles tenemos el potasio el fósforo el azufre el cloruro y el sodio miren la importancia estos dos ¿sí? yo digo siempre estos dos en banano por ejemplo en banano se ve mucho la acumulación de cloruro en los bordes de las hojas en mango también en los apaltos como decimos acá en Colombia en los aguacates vemos mucha acumulación de cloruro en los bordes de las hojas que hacen de que haya una deficiencia de potasio por ejemplo cambia la condición de la hoja del área foliar y no su agua por ejemplo y si no hay agua no hay movimiento del potasio es muy importante esos fertilizantes que no tengan cloro y que no tengan sodio o que sean muy bajos en sodio parcialmente móviles como el zinc el cobre el manganeso el hierro el molindeno y poco móviles no móviles como el calcio y el magnesio dentro de la tasa de penetración y de la cutícula dentro de la tasa de difusión es afectada por la temperatura y parcialmente por el gradiente es mejor es mejor mientras mayor concentración tenga el soluto se puede aplicar sin causar daño a la hoja la mayor tiempo y permanencia que tengamos en la hoja si más tenemos más tiempo en la hoja el fertilizante el nutriente pues vamos a tener una mayor penetración de ese nutriente como tal además la penetración por la cutícula existe la posibilidad de penetración de los nutrientes a través de los estómicos importante el potasio por ejemplo juega un papel muy importante dentro de la apertura de la regulación del cierre y la apertura del estomático ¿cierto? entonces el potasio juega muy fuerte porque el potasio nos ayuda a esa resistencia a ese estrés y a manejar este tipo y que las condiciones de agua estén siempre cuando tengamos muy buenos contenidos en fruta o en hoja en área foliar vamos a encontrar muy buenos contenidos de potasio también la distribución y la frecuencia de los estomas así como su tamaño y su forma varía mucho la especie de una planta a otra por ejemplo cultivos de hojas anchas y cultivos arbóreos la mayoría de sus estomas están situados en la parte baja de la superficie de la hoja en la punta y hacia las orillas en el cultivo de hojas estrechas por ejemplo el mismo número de estomas en ambas superficies y además por ejemplo los estomas en sorgo por ejemplo son cuatro veces más grandes que los estomas de la judía entonces acá hay por ejemplo el cultivo la judía blanca y el sorgo y es el número de estomas por centímetro cuadrado dentro del embés y el as entonces vamos viendo que hay una diferencia muy grande entre el sorgo cierto entre el embés y en el as de la hoja pues vamos a encontrar una diferencia más en la judía blanca entonces vamos viendo que las plantas tienen unas características o número de estomas donde están situados si en el as y en el embés importante por ejemplo algunas situaciones por ejemplo como ácaros en las hojas atacan en el as de la hoja principalmente por ejemplo en los paltos también sobre sobre el embés de la hoja podemos encontrar algunos daños de ácaro es muy importante también entender esas condiciones en el área de foliar donde están situados y donde se da daños el tema de insectos hablando puntualmente ahora del ácaro donde podemos encontrar entonces digamos que dentro del resumen de las etapas de la absorción foliar pues encontramos primero una aplicación entonces hay una condición de solución de soluto del agua de toda esta condición que estamos estableciendo por aplicación foliar de una condición física y química que la vamos a regular a mejorar de pH y dureza por ejemplo hay una aplicación una humectación en el área foliar un cubrimiento en el área foliar y eso nos hace que haya una penetración a través de la cutícula los estomas o los tricomas y por consiguiente haya una traslocación yo creo que entre este proceso de penetración si logramos mejorar este proceso de penetración ya la traslocación va a ser mucho más rápida y en mayor cantidad entonces va a la sobre el silema o el fluema a nivel apoplástico o sin plástico digamos que dentro de la nutrición foliar es importante dentro de las características que la aplicación sea durante las horas más frías y húmedas del día por ejemplo hemos encontrado desarrollos porque si tenemos las horas mucho más calurosas de mayor temperatura podemos tener una evaporación de la aplicación que hagamos que haya poco viento cuando estemos haciendo las aplicaciones foliares por ejemplo para que no haya deriva y vaya dirigido al área que queremos acuerde que tenemos que tener humectación tenemos que tener acumulación en el área foliar de lo que estamos aplicando no aplicar si la planta está bajo estrés sequía calor intenso helada porque lo que estamos haciendo es botar ahí la aplicación el fertilizante o generando que el estrés sea mucho más fuerte ¿sí? se recomienda hacer una prueba para detectar los posibles efectos fitotóxicos compatibilidad de mezclas concentración de producto porque por ejemplo el tomate resiste mucho concentración pero hay otros cultivos por ejemplo que no resisten tanta concentración de los fertilizantes en la solución entonces hay que tener muy claro hacer esta prueba que llamamos acá en Colombia y hacer la prueba antes de hacer la mezcla total y comenzar a hacer esa mezcla y aplicar una pequeña área pues en un árbol en un árbol para determinar si los tratamientos son efectivos y no hay daños después de la aplicación pues enjuagar completamente el equipo de la aplicación con jabón y agua limpia porque después vamos a utilizar el equipo y por ejemplo teníamos azufre y vamos a aplicar calcio entonces el azufre se va a precipitar el calcio se va a precipitar y vamos a perder el calcio por ejemplo esas condiciones hay que tenerlas muy claras ¿sí? muy bien por eso dentro de la aplicación foliar y el fertilizante a veces es más mucho más importante que lo que vamos a aplicar es ver qué característica física y química tenemos en el agua qué condición de agua tenemos es muy importante eso tenerlo antes de comenzar a decir voy a aplicar el high fa bonus voy a aplicar tal fertilizante porque si tenemos una condición del agua que no es apropiada vamos a tener problemas dentro de la aplicación por ejemplo hay una recomendación dentro de las verdades que tenemos que tener ¿cierto? la preparación de la mezcla del tanque llenar un cuarto un tercio el tanque ¿cierto? con agua adicionar la cantidad de los fertilizantes y después complementar el tanque hasta lo que vamos a llenar 200, 400, 600 litros ¿cierto? cuando desea incluir plaguicidas en mezcla del tanque se recomienda mantener el pH de la solución dentro de un rango de 5, 6 a 6, 5 para evitar hidrólisis alcalina de los plaguicidas acuérdense que la mayoría de los plaguicidas funcionan específicamente los fungicidas funcionan muy bien a pH ligeramente alcalinos algunos insecticidas funcionan ligeramente ácidos entonces mire la condición que hay dentro de una mezcla para tener una homogeneidad de la mezcla para evitar problemas de incompatibilidad pues se hace una prueba pequeña una prueba de balde a escala para después y así tener mucha más claridad y tranquilidad y hacer una aplicación de general preparar la dosis de aplicación considerar la concentración de la aplicación y el volumen de agua aplicar no solamente por hectárea sino por ejemplo en mangos en árboles en cultivos de arbóreos pues la concentración la cantidad de empaltos la cantidad de agua que vamos a aplicar por árbol es muy importante ¿cierto? si aplica un volumen mayor o menor pues está que está recomendado o incrementado reducir la concentración de los fertilizantes de la solución de la solución de la aplicación de acuerdo a la dosis de la aplicación por superficie por área foliar entonces por ejemplo en árboles autenas en empalto o en mangos por ejemplo estamos utilizando de 4 a 7 litros dependiendo del área foliar del árbol árboles menores pues ya estamos en 2 o 3 litros y es muy importante tener en claro esa cantidad de agua que hemos aplicado evitar aplicaciones concentradas pues pueden provocar fitoxididad en hojas teniendo en cuenta las características y condiciones de calidad de los productos de Haifa pues vamos a ver que este riesgo va a disminuir entonces esta situación es muy importante tener en cuenta dentro de más digamos más características de la preparación de dosis de la aplicación en general una nutrición efectiva requiere una dosis de aplicación al menos entre 20 y 40 kilogramos por ejemplo de nitrato de potasio u otro fertilizante NPK sólido soluble por hectárea o por etapa de desarrollo de cultivo importante hacer dosis altas pues tenemos que tener productos de alta calidad los cultivos en climas húmedos y tropicales tienden a tener la cutícula delgada de las hojas y por lo que son más susceptibles a efectos fitotóxicos a quemazones acumulaciones de concentración de sales o de cloruros y por eso se recomienda que las concentraciones de la aplicación deben hacerse con más cuidado en estas zonas y en estos cultivos en zonas áridas la tendencia de la cutícula debe ser más gruesa a defenderse más más temperatura amortiguar más la temperatura por lo que permite que la concentración sea mucho más alta y resista por ejemplo un tomate hacer condiciones más áridas hacer las condiciones más temperaturas más altas pues tiene las hojas la cutícula mucho más gruesa que otros cultivos digamos que la edad y la etapa fenológica del cultivo es importante entonces por ejemplo aquí hacemos un ejercicio dentro de la aplicación del 3 al 5% de multicado de jaifa onus multi bonus para que apliquemos en condiciones áridas y en condiciones húmedas pues es de 1 al 2% ¿cierto? teniendo en cuenta pues el tema del grosor de la cutícula y podemos tener una mayor tenemos que tener o una mayor concentración o una menor concentración digamos que algunos resultados que hemos tenido dentro de las aplicaciones foliares que se han realizado muchos ensayos en campo ¿cierto? parcelas demostrativas para ahorita la ingeniería Desgardo pues va a mencionar algunas muy claras que han desarrollado con Molino y los compañeros hacemos semicomerciales a mediana escala para apurar la eficiencia principalmente de los fertilizantes solubles especializados y los efectos que tenemos entre los cultivos digamos que en jaifa jaifa cuenta con un centro de investigación ¿cierto? donde desarrolla todo el proceso de investigación de diferentes cultivos dentro de los desarrollo de los productos para tener productos de mayor confiabilidad y calidad cuando ya van a nuestros huertos a nuestro campo entonces por ejemplo hemos encontrado que incrementa los rendimientos mejoran los índices de calidad de la fruta o de los tallos o de los tubérculos previene y corrigen deficiencias nutricionales ayuda a la salida de la ormancia que hemos hablado de la ormancia picalenca o disifolios y la uva o la vid aumenta la inducción foliar para mango mejora la vida útil del fruto y reduce la caída del fruto del aborto de fruto por una deficiencia nutricional por ejemplo calcio boro o zinc que es importante dentro de la formación del pedúnculo de las frutas Jaifa desarrolla una variedad de ensayos alrededor del mundo en diversos cultivos como extensivos en hortalizas y árboles frutales pues en Jaifa es importante que ustedes tengan en cuenta que Jaifa el distribuidor es Molinus y pues cuenta con unos profesionales muy adecuados muy preparados y cuenta con el apoyo nuestro de Jaifa Colombia que tiene está la CACAI y en la cual tenemos tres zonas para el apoyo técnico y comercial del desarrollo de la marca digamos que los aspectos principales es la aplicación foliar general en base de tapa de todo el cultivo la aplicación foliar por producto la aplicación foliar por cultivo el programa foliar como complemento a la fertilización al suelo y fertilizante entonces ya tenemos nuestra plantilla de aplicación al suelo ahora vamos a hacer nuestra plantilla de aplicación foliar por etapa fenológica y por momento que queremos nosotros establecer o reforzar es muy importante tener año tras año o etapa tras etapa o mes tras mes o etapa fenológica tener en cuenta análisis foliares para ir determinando cómo es la concentración y el movimiento en esas etapas en esos meses cuando hay mucha precipitación o cuando hay poca precipitación pero creo que en Colombia que tenemos un clima tropical es importante para ir entendiendo un poco cuál es la necesidad o requerimiento nutricional y que nosotros podemos reforzar a nivel foliar entonces por ejemplo aquí en esta imagen pues vamos a ver una aplicación foliar en tomate en campo abierto por ejemplo de un fosfato monopotásico ¿cierto? de Haifa MKP para por ejemplo para la formación una buena concentración de fósforo y de potasio para la formación es importante por ejemplo cuando los cultivos tenemos un crecimiento pasa mucho en soja en soya o en algunos cultivos que hay un crecimiento excesivo de la planta le hacemos unas concentraciones altas de potasio para frenar el crecimiento potasio frena el crecimiento y podemos tener un crecimiento mucho más regulado dentro de nuestro cultivo entonces digamos que entre los fertilizantes que tiene Haifa pues está Haifa Bonus NPK los Polifit fórmulas foliares NPK más menores que el atados ¿cierto? tenemos nitrato de magnesio fosfato monamónico como Haifa Map fosfato monopotásico como Haifa MKP tenemos Haifa Prote que es un fosfito de potasio con alta concentración de fosfito de potasio viene como fertilizante y tenemos los micro ¿cierto? que son fórmulas de micronutrientes esquelatados voy a hacer énfasis un poco en el tema de Haifa Bonus ¿cierto? por ahí dentro de la presentación del ingeniero Desgardo va a ser mucho más referencia a los productos y más aún como lo hemos hecho en la práctica y hagámoslo que aquí hay una condición ya teórica de los productos pero ya con el ingeniero Desgardo vamos a establecer una información más clara frente a la práctica entonces Haifa Bonus es un nitrato de potasio ¿cierto? con una fórmula especial diseñada para permitir aplicaciones concentradas a nivel foliar la composición pues es un 13244 la base de nitrato de potasio que es múltiqa ¿sí? en requisito con fósforo aumenta el valor nutricional para mantener el pH a nivel óptimo y la absorción foliar para mejorar su compatibilidad de compraglicidas y contiene un coayudante ¿sí? que lo hace especial ¿sí? para un mejor adhesión cubrimiento humectación ¿sí? dentro de la superficie del área foliar de la hoja y mejorar la absorción porque va a durar mucho más tiempo y eso mejora la absorción va a estar más en contacto con mucho más estomas ¿cierto? y es de acción prolongada en el tiempo ¿sí? ¿cómo funciona el bonus el bonus Haifa Bonus el Haifa Bonus se aplica sobre la lámina de la hoja formando pequeñas goticas en la superficie hay cubrimiento mayor del área y hay mayor capacidad que las células de los estomas tomen los nutrientes y puedan entrar una porción de fertilizante se absorbe inmediatamente otro por la propiedad del coayudante se mantiene ahí acuérdense que hay horas o tiempos establecidos para cada nutriente de la entrada la penetración entonces es importante este producto hace que se mantenga el fertilizante y pueda entrar ¿cierto? cuando el aire se seca o calienta o las gotas de fertilizante se secan también se interrumpe temporalmente la absorción de nutrientes pero ahí sigue el high fabonus sigue ahí ¿cierto? entonces no vamos a tener pérdidas altas pérdidas por el tema de temperaturas digamos que dentro del desarrollo de high fabonus sin causar daño en la hoja entonces vamos viendo cómo se hacen las aplicaciones por ejemplo ¿sí? temporalmente aplicamos y se va viendo cómo está el producto ahí y puede estar penetrando durante mucho más tiempo ¿cierto? y podemos encontrar dentro de la formación del potasio tener mejor calidad del fruto el potasio es para la mejor calidad del fruto mejor llenado y darle mejor graus bris mejor jugo mejor carnosidad mejor calidad de la fruta entonces por la noche el rocío también redisuelve el fertilizante y se aranuda la absorción del nutriente entonces lo que hemos visto es que a bajas temperaturas y que esté más oscurito pero hay una penetración más importante de los fertilizantes entonces como tenemos el Haifa Bonus ahí con ese coayudante pues lo tenemos durante tiempo en el día y en la noche pues hay una mayor penetración además de los otros fertilizantes pues que fácilmente se pueden evaporar o lavar bueno existen otros productos como el Haifa Pony KS ¿cierto? que es un nitrato de potasio que va dirigido digamos que a la aplicación de fertilizantes pero también lo podemos aplicar poliar ¿cierto? es un nitrato de potasio puro el Multica Paz que es específicamente para el tema de el tema de PH ¿cierto? que es un nitrato de potasio ácido ¿sí? bueno y las características de los productos de Haifa que no tienen cloruro ni sodio y bueno y otro elemento como metales pesados puntualmente ejemplo cadmio por ejemplo en los en los palto que hoy en día en la fruta pues es una limitante muy grande esos metales pesados cancerienos como el cadmio están los polifit ¿cierto? que son mezclas NPK más menores que latados importantísimo ¿cierto? dentro de digamos que dentro de los polifit tenemos diferentes fórmulas con los compañeros de Molinos ¿cierto? y pues vamos estableciendo por cada etapa fenológica y etapa del cultivo que polifit se va adecuando más a lo que requerimos en concentración del nutriente importante es esto me gusta mucho que estos productos el nitro anonitrato el potasio nitrato el potasio y los menores ¿cierto? por ejemplo que hierro manganés eso sí en cobre por ejemplo el molindeno importantísimo ¿cierto? una gran mayoría de los fertilizantes no traen molindeno están quelatados pues en este caso estos cuatro elementos el molindeno y el borono no se quelatan entonces están quelatados y hay una mejor concentración y aplicación dentro con los polifilos nitrato de magnesio ¿cierto? es un nitrato de magnesio dirigido al tema de clorofila el tema de color de la planta de color de los frutos bueno este tema de reacciones enzimáticas dentro de la planta HIFAMAP es fosfato monomónico que es para dirigir al suelo pero se puede aplicar a nivel foliar ¿sí? acuerden que el MAP tiene reacción hacia la acidez entonces es importante en las mezclas la HIFAMAP a diferencia que es un fosfato monopatásico al MAP es que trae amonio el MAP y el monopatásico pues no trae nitrógeno ¿cierto? entonces podemos tener una muy buena aplicación de fósforo y de potasio y los micro ¿sí? que son elementos menores pues que su concentración viene en quelatados y vienen como hierro manganeso zinc cobre y molindeno algunos tips ya como para ir terminando de aplicación con foliares son arrancadores por ejemplo para que la planta se desarrolle arranque un anielto nivel de fósforo por ejemplo como HIFAMAP en forma auxina ¿cierto? ácido indovultílico ¿cierto? dentro del proceso vegetativo una relación uno a uno a uno más girebelinas dentro de la floración y cuaje de frutos altos contenidos de fósforo y potasio como HIFAMKP ¿sí? más aplicaciones de zinc de boro por ejemplo en palto es muy importante para la formación de la fruta que tenga una fruta muy aperada muy bien formada un buen formato aplicaciones de zinc ¿cierto? la citoquinina es muy importante dentro de la formación del fruto dentro del desarrollo del fruto pues la aplicación de nitrato de potasio como HIFABONUS ¿sí? y finalizador como HIFABONUS dentro de la aplicación de nitrato de magnesio pues adicional en todas las aplicaciones como el calcio de todas las aplicaciones foliares también HIFABONUS pues está desarrollando algunos biostimulantes en los cuales lo estamos enriqueciendo con aminoácidos y algunos carbonos orgánicos y algunos ácidos fúlbicos y este tema pues para que tengan un mejor desarrollo dentro de las aplicaciones foliares entonces dentro del resumen dentro de la aplicación foliar dentro de los mitos y verdades ¿sí? y esperando que de alguna manera esto genere mayor confianza y mayor tranquilidad y una y una y una referencia como hay como marca para esas aplicaciones foliares pues una alta relación beneficio-costo de la nutrición en la planta nutrientes de alta eficiencia como suplemento o complemento de la fertilización del suelo en determinadas fases o etapas fenológicas como de crecimiento y bajos condiciones que son óptimas para el desarrollo potencial del futuro AIFA ofrece ofrece AIFA ofrecemos como linos una amplia variedad de fórmulas a elegir elementos de productos de alta calidad puros que no tienen cloro no tienen sodio no tienen metales pesados muy importantes ni perclorados que cubren el total de nutrientes de la planta como los polifí NPK más menores tenemos nitrato de magnesio nitrato de potasio y adicional nitrato como AIFA bonus que es un nitrato con un coayudante que ayuda a que haya una mejor penetración y la eficiencia se ha comprobado en diferentes variedades y tipos de cultivos y bajo diferentes condiciones del desarrollo del cultivo climáticas de sistemas de invernadero a campo abierto y bueno en el trópico en Colombia como en otros países AIFA cuenta con un consultor de nutrición foliar es una aplicación que lo pueden encontrar en Google Play o en el App Store dependiendo su tipo de teléfono su celular que se llama Folimage donde tú colocas está diseñado para adoptar una práctica herramienta para los agricultores del mundo y optimizar la nutrición foliar basado en datos metodológicos como la localización del usuario junto como parámetros locales los agricultores son capaces de tener unas recomendaciones apropiadas y unas necesidades exactas calculadas y correctas para la aplicación de los fertilizantes foliares esta aplicación es dirigida te va a pedir temperatura viento condiciones donde está ubicado para que le diga oye tienes que aplicar hasta ahora esta condición esto es lo que debes aplicar ojo con esto este nutriente se te mueve más este tiene mayor eficiencia la base de los datos de la folimash de Haifa incluyen la mayoría de los cultivos relevantes ahí vamos a encontrar diferentes cultivos ¿cierto? para la aplicación de fertilizantes y productos de nutrición foliar como una especial atención a las etapas fenológicas antes de ir a decir estás en flowers en fruits en frutos en floración en frutos entonces de cada cultivo entonces vas a encontrar entonces ¿dónde puedes descargarlo? yo lo tengo en el celular y cuando llego a un lugar pues me ubica si tengo buena señal me voy a hacer mi ubicación me comienza a determinar si hay condiciones para la aplicación foliar que es muy importante ¿cierto? en el app store de iPhone Google Play bueno y puedes descargarlo digamos que este es como la imagen del folimash ¿cierto? tú lo descargas lo tienes en tu celular y te va pidiendo una información ¿cierto? y bueno y esta es una aplicación bien interesante para el tema de la aplicación foliar pues no sé Diego y compañero de Ingeniero Edgardo muchas gracias espero haya sido muy productiva y espero haya sido suficientemente claro la información y bueno quedo atento muchas gracias muchas gracias Ingeniero Andrés Noreña excelente presentación vamos a continuar con el siguiente expositor que es el Ingeniero Edgardo a la Luna Ingeniero Edgardo ahí está ya está presentando bien buenas tardes con todos gracias Andrés de verdad por la brillante exposición bastante concisa bien simplemente yo voy a complementar lo que usted ya mencionó puesto que prácticamente casi todos los puntos ya fueron abordados bien un poquito sobre el tema de la nutrición foliar es importante ¿no? como ya dijo el Ingeniero Andrés es la expresión de sustancias nutritivas a la parte aérea de la planta hoja, tallos, flores frutos, meristemos con el propósito de incrementar su resistencia al estrés ambiental y potencial de producción de los cultivos en general es decir esto es un complemento a la fertilización edáfica entonces aquí tenemos el tema de las soluciones a las deficiencias básicamente de los microelementos y complementos nutricionales con los macroelementos en los momentos más críticos de la etapa fenológica de los cultivos ¿no? entonces por eso es importante este suplemento entonces como apreciamos aquí ¿no? hay algunas deficiencias generalizadas de algunos cultivos por ejemplo en este caso el cultivo de palto entonces hay situaciones en las cuales nosotros con una fertilización foliar podemos ir aliviando estas deficiencias ahora obviamente no van a ser correctivas por el caso de los micro pero sí son de bastante ayuda para poder mejorar la productividad y en el caso de los microelementos prácticamente se pueden suplir con la fertilización foliar las necesidades básicamente los micros como hierro como el caso del zinc el manganeso o molibdeno etcétera ¿no? entonces por eso es importante la inclusión de los programas de fertilización foliar digamos en los programas nutricionales de todos los cultivos que estemos llevando adelante entonces como digo no es importante aportar los microelementos como zinc boro que van a ser vitales por ejemplo para la calidad de las cosechas y en este caso también para el tema de la polinización que son fundamentales ahora las preguntas del análisis de plantas no pueden contestar satisfactoriamente como dice aquí ¿cuánto fertilizante o enmienda debe ser aplicado para corregir un desorden nutricional? bueno ese desorden nutricional va a depender ¿no? entonces a veces uno hace los programas nutricionales seráficos pero si de repente hay alguna interacción puede haber problemas por esa razón es que puede generarse un desorden nutricional ahora ese desorden nutricional como ya se explicó se puede corregir con la aplicación foliar entonces ¿qué causa el desorden nutrimental? entonces ahí viene la otra pregunta ¿no? entonces ¿es posible saber qué nutriente esté a un nivel marginal? ese es el otro tema ¿qué productos pueden estar al límite por ejemplo sin que se muestre la deficiencia? entonces por eso hay el tema del monitoreo de los cultivos en campo son importantes ¿no? entonces cuando uno hace el monitoreo puede tener esa respuesta concisa ¿no? porque aparentemente hay plantas que no pueden mostrar aún la deficiencia porque la deficiencia se muestra cuando ya hay una necesidad grande pero cuando la necesidad es parcial la planta no va a mostrar la deficiencia por eso es importante el tema del monitoreo y finalmente ¿qué respuestas obtendrán al mejorar las concentraciones de nutrientes en la planta? por eso todo esto se responde que al final con una nutrición balanceada complementada con la aplicación foliar puede ser de mucho alivio para estos momentos críticos para el desarrollo del cultivo entonces hay una mejor absorción de los microelementos obviamente entonces aquí hay una tabla de pH de máxima absorción para los diferentes elementos entonces uno cuando hace la regulación del pH del caldo de expresión justamente trata de llevar a las condiciones óptimas para que la planta lo pueda absorber los elementos de manera más eficiente por eso es importante este punto de la regulación del pH por eso ¿cuánto y por qué? problemas de movilidad por ejemplo aplicación del nutriente de baja movilidad por floema eso ya lo mencionó por ejemplo el tema del calcio boro hierro manganeso zinc son elementos que tienen muy baja movilidad al nivel de floema entonces estos por ejemplo muy puntualmente pueden solucionar los problemas a diferencia de otros elementos como es el caso del potasio el magnesio el mismo nitrógeno que tienen una mayor movilidad por floema entonces las correcciones se van a dar de manera mucho más exitosa entonces por igual el problema de absorción hay un desorden en la absorción vía raíz entonces las circunstancias pueden deberse a la baja temperatura del suelo la pobre aireación es decir puede haber condiciones de inundaciones o condiciones de compactación de suelos esto de alguna manera va a afectar la normal absorción de los nutrientes por parte de las raíces o también puede haber algún ataque de algún patógeno como es el caso de los nematodes que van a limitar pues la absorción de los elementos en general por estas razones nuevamente la nutrición foliar va a ser importante entonces aquí simplemente estoy mostrando una tabla en el cual correlacionamos la humedad con la temperatura entonces cuando tenemos las más bajas temperaturas y bajas humedades en el campo la absorción por parte del cultivo va a ser mínimo y esto es lineal en la medida que se incrementa la temperatura y hay una mejor condición de humedad también hay una mayor eficiencia en la absorción de los elementos ahora la fertilización foliar con los microelementos como ya mencioné parte pero aquí nuevamente muestro algunas deficiencias que normalmente ocurren en campo por ejemplo deficiencia de boro en fresa deficiencia de zinc en cebolla deficiencia de hierro por ejemplo en fresa deficiencia de zinc en maíz deficiencia de zinc en papa boro en maíz zinc en cítricos hierro en cítricos y manganes en leguminosas entonces todos estos defectos que hay o estas deficiencias se pueden corregir con las aplicaciones foliares entonces tecnología para una óptima fertilización foliar entonces es importante considerar estos puntos por ejemplo el fertilizante foliar nutrimento concentración es decir la concentración y la concentración normalmente está en función a las fuentes por ejemplo si las fuentes son sulfatos son quelatos aminoácidos humatos ácidos orgánicos sulfactantos adentos o uria entonces estos igual van a tener una reacción el tema del ph entonces por eso hay que diferenciar una cosa es aplicar una sal como los sulfatos o los microelementos quelatados entonces ahí tenemos digamos una gran diferencia con el tema de las fuentes por eso cuando hacen las consultas cuál es mejor eso depende de las condiciones y depende del elemento pero por ejemplo si yo quiero comparar un sulfato contra un quelato para corregir problemas de microelementos definitivamente tengo mejores condiciones utilizando quelato que utilizando sulfatos eso no significa de que los sulfatos no me corrijan si me lo corrijan pero voy a tener una mejor eficiencia con la aplicación de los quelatos porque tienen un rango de ph mucho más amplio ya punto 2 susceptibilidad la susceptibilidad de la concentración entonces etapa fenológica estado nutrimental edad y tipo de hoja entonces aquí es fundamental esa edad de la planta y tipo de hoja una cosa es aplicar una determinada o un determinado producto a una determinada concentración por ejemplo en lo que es una hortaliza llámese tomate o papa esa misma concentración por ejemplo esta concentración que normalmente es mucho más baja que aplicando en frutales como palto o cítricos entonces en cítricos o en palto yo puedo tratar de bajar a una dosis un poco más alta a diferencia de unas hortalizas por eso también es importante ver la edad de la hoja o sea el estado fenológico el tipo de hoja para poder tomar la decisión en cuanto a la concentración o a la dosis de aplicación de los productos el tema del ambiente entonces el punto 3 es la alta humedad relativa por ejemplo no ayuda mucho en el uso eficiente de las aplicaciones foliares puesto que no vamos a tener el éxito por eso es que si uno quisiera hacer una aplicación foliar es mejor esperar un poco a que por ejemplo el sereno se caiga y posteriormente podemos realizar la aplicación por eso este principio es un poco relativo cuando dicen cuanto más temprano mejor eso es bien relativo habría que ver cómo está el estado de la hoja o cómo está el estado ambiental cuando no hay problemas de altas humedades relativas no hay problema no podemos hacer la aplicación pero en los meses de invierno en los meses de lluvia donde hay gotas de agua en las hojas de las plantas donde vamos a asperjar la nutrición foliar entonces no es recomendable por esa razón es que hay que esperar un poquito que seque que las hojas existen en las condiciones adecuadas para poder realizar la aplicación foliar entonces también el tema de los vientos entonces en horas de viento que normalmente son en las tardes hay más vientos que en la mañana entonces eso es otro punto que tenemos que considerar el otro punto es el tema de la luz y la temperatura entonces normalmente cuando hay menos radiación solar y menos temperatura por eso lo más recomendable es que sea temprano de la mañana o en todo caso ya por la tarde pero el riesgo de la tarde es que hay más vientos entonces pero hay que ver las condiciones donde estemos para poder realizar la aplicación foliar y como cuarto punto es importante el tema del equipo el equipo que vamos a utilizar por eso a veces veo algunos productores que están con unos equipos que no están bien calibrados que simplemente no tienen unas boquillas adecuadas entonces eso también va a afectar la aplicación foliar por esas razones es importante que utilicemos buenas boquillas con buenas calibraciones para dar fineza al asperjado de la bomba por eso y con esto vamos a tener un mayor éxito en la aplicación foliar ok por eso por favor tratar de considerar estos cuatro puntos que para mí son los más relevantes por eso bueno de esto ya habló algo el ingeniero Norenga yo simplemente quiero recalcar el tema de la calidad del agua entonces en muchas zonas las aguas sobre todo en los valles interandinos tenemos aguas muy duras aguas que tienen pH que están por encima de 7 7.5 cerca a 8 en algunos casos entonces necesitamos hacer la regulación del pH entonces esa regulación del pH debe estar más o menos el caldo de la presión debe estar entre 5.6 a 6.5 ahora hay condiciones igual por ejemplo con las aguas de pozo en la costa hay problemas que son aguas demasiado salinas entonces ahí viene el otro problema si yo utilizo aguas que tienen altas concentraciones de sodio de cloro entonces estoy más propenso a que la aplicación no me va a funcionar al contrario puede ser mucho más perjudicial no por la solución que yo estoy aplicando sino por las sales que están en el agua que voy a utilizar para el caldo de la presión entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los niveles de sodio cloro principalmente a la hora de hacer las aplicaciones foliares ¿no? y bueno a continuación voy a mostrar algunos resultados de ensayos por ejemplo aquí tengo un ensayo realizado con bonus en el punto bailón en la zona de guaral ¿no? entonces aquí hicimos una aplicación trabajando al 2% al 2.5% de concentración con dos aplicaciones ¿no? entonces aquí mostramos el resultado y la verdad que en todos los casos la aplicación foliar fue positiva ¿no? entonces esto al final nos permitió pues tener frutos con mejor coloración frutos más compactos más consistentes y obviamente de mejor calidad entonces de alguna manera también el tema de las aplicaciones foliares nos favorece en mejorar la calidad de nuestras cosechas ¿no? otro ensayo en la zona de Nazca en el punto de Anglia ¿no? aplicamos aquí en Tangelo entonces veamos aquí igual los resultados ¿no? entonces la aplicación foliar con bonus en EPK se obtuvo un incremento de 24 gramos por fruto el cual se incrementa en más del 11% del peso promedio de la producción entonces como ven estos valores son bastante interesantes además mejora y uniformiza mucho más el color entonces tenemos ciertos beneficios al momento de utilizar el bonus en EPK ¿no? entonces otro ensayo esto es en la zona de Ica hicimos una aplicación igual de 2.5% con dos aplicaciones entonces aquí tengo los resultados ¿no? la del productor y aquí con la aplicación del bonus entonces tengo aquí dos ventajas uno que tengo frutos mucho más homogéneos tengo una mejor coloración y finalmente tengo un mayor grado briggs entonces que son tres beneficios bastante importantes si uno quiere ver el tema de la calidad ¿no? entonces aparte eso obviamente el peso ve mucho más también entonces peso y calidad otro ensayo esto es en la zona de en la zona de en el fondo de Valdivia y Aután Casma en Ancash ¿no? entonces aquí obtuvimos igual un incremento de un 15.5 15.3% en cuanto a la calidad exportable ¿ve? entonces aquí igual ¿no? hicimos la aplicación foliar y vean aquí este es el tratamiento sin la aplicación de bonus y aquí tengo con la aplicación de bonus y cuando evaluamos por ejemplo ¿no? la calidad de las cosechas aquí como observan vean aquí tenemos frutos mucho más homogéneos que es lo que desea el productor ¿no? entonces mejoramos la calidad si bien es cierto este costo no es muy elevado pero ojo nos permite tener un mejor acabado vean aquí ¿no? frutos sin problemas de golpe de sol como ocurre acá y mucho más homogéneos entonces esto es un punto bastante importante en cuanto a la aplicación foliar y aquí tenemos igual otro ensayo con el mismo productor en la zona de Yaután Casma vean ustedes ¿no? si no hacía la aplicación foliar también tuvimos mucha caída de frutos y otro detalle importante si aquí vemos en la planta en sí la calidad de los frutos ¿no? tengo frutos grandes frutos más pequeños entonces una producción de frutos un poquito irregular a diferencia de este de aquí que igual no tuvo tanta caída de frutos número uno dos los frutos se homogenizaron mucho más y tres mejoró mucho el tema de la chapa ¿no? entonces esos puntos suman para poder mejorar la calidad de la fruta por eso es importante ¿no? estos suplementos para mejorar la calidad de la fruta sobre todo de los frutos de exportación entonces también hicimos un ensayo de rompip de rompimiento de dormancia esto fue en la zona de de sullana en fibra ¿no? haciendo un ensayo en en el cultivo de mango vean ustedes ¿no? entonces aquí hicimos la aplicación con bonus NPK como dijo el ingeniero Noreña una vez que hacemos la aplicación del bonus la ventaja que tiene este producto es que las gotas se secan aquí entonces no se caen además ya trae el regulador y el adherente incorporado entonces esto es una gran ventaja de este producto es la tecnología israelí entonces esta gota que aquí se secaron la hoja ojo de noche se activan con el sereno y van trabajando por varios días entonces eso es una gran ventaja con relación a la línea de los productos tradicionales ¿no? de otros fertilizantes foliares tradicionales entonces al final ¿no? igual tuvimos resultados bastante positivos vean aquí el testigo sin la inducción floral y aquí con dos aplicaciones al 5% de bonus NPK ¿no? ahí está el resultado bastante positivo otro trabajo hicimos en la zona de Arequipa perdón en Tacna ¿no? esto fue en Tacna en la zona de la Llarada entonces aquí igual tuvimos otro gran beneficio ¿no? aquí nuestro colega él decía pues no mira trabajar altas concentraciones no es bueno porque si yo utilizo un producto similar entonces la punta de la fruta se me va a quemar eso ocurre porque hay alta concentración de sodio cloro en el agua de riego entonces más eso puede estar diferenciado digamos con otros productos similares ¿no? entonces nosotros tratamos de trabajar vean ustedes trabajamos al 3% de concentración eso que significaba era 6 kilos por cilindro y la verdad que fue una concentración bastante alta para las condiciones él a lo más trabajaba con 2 kilos por cilindro ¿no? entonces prácticamente hemos estado triplicando y los resultados pues fueron bastante significativos ¿no? vean ustedes aquí tengo el resultado con la aplicación foliar y aquí tengo sin la aplicación foliar otro beneficio aquí en el mismo campo fue la homogeneidad de la maduración vean ustedes ¿no? y a diferencia de las parcelas que no fueron tratadas con bonus NPK entonces ahí tenemos una diferencia también bastante considerable uno era el tema de los calibres si ustedes observan un poquito en detalle tengo calibres mucho más interesantes que los acá ¿no? entonces y la homogeneidad también esto mismo refleja acá vean ustedes ¿no? la homogeneidad de los frutos eso es fundamental digamos en un programa nutricional otro trabajo hicimos en la zona de Liple Naván aquí en la Sierra de Lima en Melocotón vean ustedes ¿no? lo que hacía el productor y el trabajo que hicimos con aplicación de bonos aquí la verdad que tuvimos una excelente respuesta porque normalmente los productores no tienen mucha costumbre de hacer aplicaciones foliares o si los hacen no de repente no están usando las fuentes más adecuadas pero en este caso la respuesta fue abismal si uno compara ¿no? los dos tratamientos ¿ve? entonces eso para nosotros también fue fundamental para poder este hacer digamos mayores ensayos en la zona y obviamente que los productores estaban muy interesados otra sociedad que normalmente hacemos por ejemplo hay muchas zonas y este es un tema muy común en Costa Sierra básicamente los problemas de eficiencia de hierro entonces el bonus si bien es cierto es un NPK nada más pero esto lo complementamos con el multimicromix entonces el multimicromix es un mix de microelementos que latados a base de hierro principalmente entonces esta sociedad lo manejamos en la mayoría de los cultivos ¿no? para corregir problemas de deficiencia de microelementos y mejorando la calidad de las cosechas en general entonces este trabajo lo hicimos aquí por la zona de Antioquía aquí por el valle del río Lurín entonces vean ustedes empezamos en esta condición vean ustedes aquí había problemas de deficiencia de hierro aparte de eso los productores de esta manzana San Antonio que es la manzana de agua entonces como que se amarillaban muy temprano entonces era un problema porque ellos no entendían por qué qué pasaba ahí y era un problema de una deficiencia marcada de hierro entonces cuando hicimos la aplicación vean cómo quedó la planta ahí está vean esto y la verdad que nos quedó bastante bien y el productor muy contento este es el testigo vean la calidad y vean esta calidad de la fruta entonces hay diferencias en cuanto a la calidad al peso etcétera entonces eso fue bastante positivo y finalmente ensayos igual en el cultivo de papa esto es en la zona de Nazca hicimos tres aplicaciones ¿no? de al 2% de concentración de bonus y ven aquí se incrementó en vez de 65 toneladas incrementamos prácticamente como 10 12 toneladas ¿no? entonces esto fue bastante bueno por eso aquí en la zona de Nazca muchos productores ¿no? lo conocen bastante bien este producto ¿no? en Nazca en la zona del Valle del Mantaro y otras localidades también ¿no? entonces hemos tenido excelentes resultados ¿no? como ven no solo en frutales sino también en tubérculos como la papa y otro ensayo en la zona de Arequipa en Cebolla entonces vean ustedes aquí el resultado con el testigo y aquí con las aplicaciones foliares ¿no? la verdad que sí nos permitió tener incrementos bastante significativos en cuanto a la calidad y este en la misma producción ¿ok? entonces bien o sea Molinos pues dispone de diferentes fórmulas foliares la línea de foliares se llama Polifip y lo traemos desde Israel tenemos un producto que es para inicio y la prefloración que es el 852 17 más microelementos tenemos otro producto que es el 31111 para desarrollo vegetativo tenemos un multipropósito para el 2121 y tenemos la fórmula 26640 o el 1515 30 para todo lo que es desarrollo de frutos ¿no? y llenado de frutos entonces como ven ¿no? tenemos diferentes alternativas para que nuestros amigos productores ¿no? puedan empezar a utilizar esta línea de productos que son de origen israelí por eso ¿por qué es importante el monitoreo? porque no queremos sorpresas ¿no? en la calidad de las cosechas y esto normalmente está ocurriendo ¿no? entonces cuando uno no hace un buen monitoreo cuando no hace uno un buen suplemento de productos empezamos a tener problemas con la calidad de la fruta ¿no? entonces por eso es importante que hagamos un programa adecuado de nutrientes tanto al suelo como coliar para de ese modo tener frutos de mejor calidad muy bien como ya ya mencionó el ingeniero Diego simplemente mencionar que Molinos pues tiene una gran gama de fertilizantes dentro de los genéricos tenemos diversos productos como ven aquí tenemos las mezclas Molimax ¿no? específicos y generales ¿no? específicos como el Molimax Papasierra como el Molimax Frutales Molimax Café etcétera entonces tenemos diferentes productos y también disponemos de la línea de productos foliares como dije Polifip igual para los diferentes estados fenólogos de los cultivos y una línea de fertilizantes para parte irrigación ¿no? básicamente de origen israelí la línea Haifa ¿no? tenemos el nitrato de potasio ácido el MKP el ácido fosfórico el fosfato monoamónico etcétera ¿no? tenemos todo prácticamente eso es todo muchas gracias muy amables y bueno quedo a la orden para las preguntas que puede haber muchas gracias gracias Ingeniero Edgardo excelente presentación vamos a pasar a la ronda de preguntas nos consulta Juan Miguel Guerrero ¿cuál es la hora adecuada para las aplicaciones foliares? bien esa es una pregunta bastante interesante porque bien en realidad la hora como ya dije ¿no? las horas la hora es la hora por ejemplo donde no haya una alta humedad relativa a temperaturas adecuadas que no haya altas temperaturas ojo que haya menos radiación que no haya vientos ese es el momento más adecuado por eso yo mencioné este porque había que enfatizar en ese tema ¿no? por esa razón habrá la hora la hora eso es porque no hay una hora ideal ahora si tendría todas las condiciones para mí sería pues mucho mejor muy temprano o si no de tarde después de las de las cuatro de la tarde son horas bastante adecuadas para hacer las aplicaciones foliares excelente Ingeniero muchas gracias por la respuesta Buenas tardes saludos desde Tacna nos comenta la señora Rosy ¿hasta cuántos kilos de MKP se puede aplicar foliar por 200 litros de agua? muchas gracias Bueno lo malo es que no menciona el cultivo pero por ejemplo yo he hecho trabajos en olivo no en Tacna pero sí en razones a Caribe y Unión entonces trabajamos al 5% de concentración es decir 10 kilos por cilindro entonces no tuve ningún problema ¿no? entonces para hacer inducción floral entonces eso fue bastante bueno ahora para plantaciones normales por ejemplo ahorita en la zona de Tacna la zona de Bella Unión donde tienen olivo por ejemplo ellos pueden trabajar sin mayor problema hasta 5 kilos por cilindro no hay ningún problema no hay ninguna contraindicación nosotros hemos trabajado hasta 6 kilogramos en la zona de Tacna para olivo ojo entonces no hemos tenido mayor problema y mostramos los resultados eso era uno pero tuvimos otros ensayos en el Cefat por ejemplo de Tacna igual con resultados bastante positivos ¿no? excelente ingeniero muchas gracias por la respuesta bien mencionar algunos saludos que hacen desde Facebook desde Costa Rica Santa Cruz Palpa Ica Nazca Tucumel Lambayeque Chao Tacna y Arequipa aquí el señor Jaime Andrés Blas nos consulta mi pregunta es ¿la nutrición foliar puede traer efectos secundarios como quemados de hoja? mira teóricamente no por eso el tema de la regulación es importante y el otro las dosis como ya mencionó el ingeniero Andrés ojo ahí son fundamentales va a depender del tipo de cultivo y el estado fenológico ¿no? entonces no todas las hojas resisten igual por ejemplo hay hojas mucho más serosas como es el caso del palto de los cítricos o del mismo olivo entonces ese tipo de hojas no puede tolerar un poco más las altas concentraciones pero si yo voy a querer hacer una aplicación foliar a lo que es una hortaliza llámese sandía o sí sandía o melón entonces esa misma concentración puede quemar o en uva ¿no? entonces ahí hay que tener mucho cuidado por eso tratar de manejar a dosis que no sean tan elevadas eso es importante pero ahí es fundamental evaluar la calidad del agua de riego por eso yo enfaticé ahí un poquito ese tema ¿no? o sea porque es fundamental la calidad del agua de riego si yo tengo agua que ya trae un poco de sal es básicamente sodio cloro entonces eso está mucho más propenso a que quemen mucho más rápido ¿no? pero si tengo yo un agua de buena calidad no tengo elevados niveles ni de sodio ni de cloro entonces bueno podemos trabajar a concentraciones un poco más altas por eso es fundamental el tema de la evaluación de la calidad del agua para poder hacer el caldo de aspersión ¿no? entonces eso en situaciones por ejemplo aquí en la costa peruana cuando tenemos pozos que tienen más de 1.5 o 2 milímetros de sales o sea preparar una solución un caldo de aspersión con esa calidad de agua pues lamentablemente puede ser perjudicial ¿no? por eso es mejor llevar agua de otra localidad para poder hacer las aplicaciones fitosanitarias y la aplicación foliar ¿no? entonces eso es importante Gracias Ingeniero Edgardo hay otras consultas y la Hico de la Oliva nos consulta la nutrición foliar en el arroz ¿cómo sería su aplicación con una lámina de agua o también se puede aplicar en suelo seco directo a la planta? Eso es una buena pregunta en realidad mira ya las aplicaciones foliares o cuánto si esta mínima lámina es mucho mejor definitivamente pero a veces ya cuando quieren hacer aplicaciones en lámina entonces ahí es un temita que sí puede había que tener un poco de cuidado pero como que esto va por arriba y tiene las condiciones entonces normal el objetivo va a ser depende qué es lo que quieres corregir pero por eso es importante hacer el tema de las regulaciones uno de la regulación del PH por ejemplo para tener mayor eficiencia en nuestra aplicación pero si me preguntan yo creo que en las dos condiciones se puede aplicar ¿es cierto que la aplicación foliar tiene que estar alejado del sol bien en la mañana temprano o en la tarde cuando se oculta el sol? es importante tener en cuenta las condiciones climáticas yo considero que debe ser cuando las temperaturas son muy bajas el ingeniero lo dijo muy claro ahora o bien en las primeras horas de la mañana que las temperaturas no son tan altas y finalizando la tarde cuatro cinco seis de la tarde se han hecho algunas aplicaciones hasta nocturnas que porque la funcionalidad y la pérdida del fertilizante es mucho menor y la toma es mucho mayor pero hay que tener en cuenta el tipo de temperatura hablar de la aplicación foli match por ejemplo que tiene hypha que determina esas condiciones tú colocas esa información y él te determina si es el momento adecuado para hacer la aplicación o no hacerla entonces es importante tener que en cuenta esas temperaturas que no sean tan altas para evitar la pérdida excelente en general muchas gracias y de pasada consultarle aquí hay una pregunta que vuelvo a mencionar cuál es la app para el celular para el tema de fertilización foliar que les parece una app muy importante la app se llama foli match foli match entran a al app store o la google play y le colocan foli match y aparece ahí como está la imagen dentro de la presentación el logo de hypha y aparece foli match Robert Pacheco nos pregunta buenas noches se han realizado trabajos de inducción foliar con sulfato de potasio gracias sí hemos hecho trabajos comparativos por ejemplo en espárrago es normal tenemos nosotros el producto Kailif entonces Kailif por ejemplo es un sulfato de potasio de uso foliar entonces ahora si bien es cierto el ensayo lo hicimos en espárrago pero muchos productores lo usan en diferentes cultivos y con buenos resultados no hay ningún problema se puede usar Víctor Segarra pregunta en plantas de palto también podemos aplicar foliares en qué etapas la aplicación foliar también las puedo realizar en cultivos de cacao y maracuyá qué productos me podría recomendar y qué requisitos debo saber para iniciar una buena fertilización foliar en estos cultivos bien y yo creo que eso es una pregunta interesante la nutrición foliar como ya mencionábamos es un suplemento a la aplicación eláfica entonces en todas las etapas fenológicas se puede aplicar la nutrición foliar o sea ahí no hay ninguna restricción entonces igual en todos los cultivos que él menciona en cacao en palto no hay ningún problema podemos hacer las aplicaciones el detalle es qué fórmula por ejemplo si es inicio si yo tengo por ejemplo quiero activar un poco más las raíces entonces tendría que ser un alto en fósforo para si yo quiero desarrollo vegetativo crecimiento entonces puede ser una fórmula alto en nitrógeno como el 31 11 ahora si yo por ejemplo ya entré a floración cuaja de repente por ahí necesito darle un pequeño suplemento entonces ahí puede ser el multipropósito por ejemplo el polifil 21 21 y si está en la etapa de desarrollo de frutos ahí básicamente tenemos la fórmula alto en potasio el 12 6 40 o el bonus o el 15 15 30 o el mismo este calif entonces tengo hay varias alternativas entonces no hay ningún problema él puede utilizar cualquiera de las fórmulas o en todo caso consultarnos de acuerdo al estado fenológico del cultivo en el cual quiere realizar la aplicación foliar entonces nosotros estamos atentos para poder darle soporte técnico a nuestros clientes o bueno público en general que se interese en usar la línea y bueno pues no tenga alguna consulta nosotros gustoso le estaremos ayudando gracias muchas gracias para el ingeniero Andrés Noreña son efectivas las aplicaciones foliares en caña de azúcar Diego como dice el ingeniero Edgardo más 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 atractiva la pregunta que acaban de hacer hay muchos hay mucha información que dice que dentro de la bioestimulación o aplicaciones foliares en caña de azúcar no hay como una mejora en el rendimiento de la concentración de sacarosa pero hemos visto por ejemplo que para una manera de frenar el crecimiento en caña se utilizan glifosatos digámoslo así cierto y nosotros estamos utilizando madurantes con el potasio por ejemplo utilizamos altas cuantidades de nitrato de potasio entonces maduramos la caña paramos el crecimiento maduramos la caña y funciona muy bien cierto que debemos hacer tener en cuenta que es cuál es el nutriente como dijo Nivelgardo ahora dentro de las fórmulas que tenemos establecidas cuáles son aquellos nutrientes que van específicamente para que haya más acumulación de sacarosa que para eso la bioestimulación cierto y que la planta de alguna manera esté un poco más verde hacia cosecha pero funciona muy bien en caña a mí me ha ido durante varios años que asesoramos acá caña varias agroindustrias nos ha ido muy bien dentro de las aplicaciones foliares específicamente de nitrato de potasio y de zinc y boro dentro de la dentro de la etapa de 5 a 7 meses excelente muchas gracias por su respuesta para el ingeniero Edgardo al momento de aplicar nitrato de potasio vía foliar ¿qué pH es adecuado para su aplicación hacia las plantas? bien esa es una pregunta interesante ojo ahora depende del tipo de nitrato de potasio entonces como mencionó el ingeniero Andrés hay nitrato de potasio normal que es el PONI por ejemplo entonces el nitrato de potasio tiene reacción alcalina entonces a mayor concentración el pH como que sube más entonces ahí yo necesito hacer la regulación del pH necesito incluir digamos en el caldo un regulador de pH entonces llevarlo a una concentración como dije para mi lo ideal es 5.8 a 6.3 eso es lo más adecuado para mi en mi concepto y habría que usar eso pero si usa el multicafaz que es el nitrato de potasio ácido entonces prácticamente esto regula automáticamente ya no necesita un regulador adicional entonces esa es la ventaja entre usar el PONI versus el multicafaz el multicafaz es un producto hecho justamente para trabajar con aguas duras donde automáticamente no regula el pH tanto en los caldos de expresión para las aplicaciones foliares como en el mismo sistema de fertilización entonces ahí tenemos una gran ventaja por eso si me dicen voy a usar voy a tener que hacer una aplicación de nitrato de potasio pero yo le sugiero para estos casos particulares por ejemplo el multicafaz que ya tiene la reacción ácida automática no necesita el plus de usar un regulador de pH no lo tiene entonces no lo necesita porque ya trae incorporado la misma reacción es ácida ok voto José consulta calcio foliar funciona tal vez aplicado directamente al fruto experiencias con el trato de calcio como madurador funciona de alguna manera como lo explicamos llega muy bien para reforzar el tema de la paracelular y como calcio residual cierto el nitrógeno es un muy buen vehículo para el calcio también pero como madurador del fruto no más la maduración del fruto está más dada a la senescencia como al tema de tileno y para que tenga muy buen color la fruta como el tema de magnesio potasio pero el calcio de alguna manera es lento pero funciona las aplicaciones de calcio funcionan muy bien más aún cuando lo quieres direccionar a los puntos más cercanos hacia el área foliar entonces algunas aplicaciones se han hecho de calcio en paltos para la protección de hongos por ejemplo para que el fruto sea mucho más resistente o adicional a eso aplican sulfato de calcio cierto a nivel foliar como para crear también hablando del tema del calcio para crear como una película ante el golpe del sol en las hojas y en el fruto en las zonas donde la intensidad lumínica es muy fuerte excelente muchas gracias por su respuesta nos consultan ingeniero Andrés si se puede mezclar los fertilizantes foliares acompañados de fugicidas o insecticidas si se pueden mezclar solamente es que antes de hacerlo hay que tener como una prueba en un balde digo yo la prueba de balde que se llamamos por acá en Colombia es hacer una prueba de los productos a una escala menor y ver que la compatibilidad tener en cuenta de que hay incompatibilidades químicas dentro como hablamos con el calcio por ejemplo se van a aplicar una azufre o tener en cuenta con los mancoceps o tener en cuenta con los organofosforados ese tipo de productos con esas sintes y las moléculas tener en cuenta pues que no van a tener incompatibilidad con algún calcio o algún elemento tienen que manejar muy bien las proporciones y el último siempre que se aplica dentro de la digamos que dentro de la caneca la tina el tarro o la solución es el que más delicado es también existen encapsuladores los carriers y eso pues también nos ayuda a que podamos encapsular alguno de estos y poder no tener incompatibilidad pero si se puede hacer la mezcla es una es una práctica muy normal en todo el mundo de que se hagan las aplicaciones porque es la oportunidad de aplicación que se ha aprovechado tuve una experiencia de aplicación con sulfato de potasio en el cultivo de naranja con dos kilos por doscientos litros de agua para maduración y color la respuesta fue que los árboles se pusieron amarillos ¿qué pudo haber pasado? eso supongo que es TACNA es la calidad del agua es la calidad del agua esa agua no es una agua adecuada para ese tipo de aplicaciones entonces ahí tenemos aguas muy salinas con elevados niveles de cloro de sodio entonces eso lamentablemente pues en vez de mejorar empeora y ahí puede haber también alguna precipitación entonces los sulfatos siempre traen un poquito de problemas o sea pudo haber aplicado sulfato y ahí esto ha podido también precipitar con el calcio del agua entonces esas son las consecuencias o sea por eso es importante antes de hacer o antes de decidir hacer la aplicación foliar ver un poco el tema de la calidad del agua yo estoy casi seguro que eso es lo que ha pasado ahí es el tema de la calidad del agua porque en la zona de TACNA tenemos sobre todo ahí por la zona de la Llarada tenemos aguas de muy mala calidad entonces con conductividades que están por encima de los tres diecisimes entonces ahí empiezan un poco los problemas ha sido un poco más por eso que por la misma aplicación entonces ahí habría que tener un poquito de cuidado con la calidad del agua muy bien ingeniero muchas gracias Mila Crisóstomo consulta Haifa bonus NPK en papaya ¿cuánto sería la dosis? bueno depende como esté pero si él trabaja entre tres a cuatro kilos no va a tener ningún problema sí porque ese ya para la etapa de llenado hasta cuatro kilos sin problemas ¿no? hasta puede trabajar pero al dos por ciento de concentración es lo que normalmente recomendamos nosotros es decir cuatro kilos por cilindro de doscientos litros Juan Eber Morales consulta para el llenado de la papa ¿qué productos se puede aplicar? para el llenado de la papa bonus es una excelente alternativa bonus ya venimos trabajando muchos años en papa y los resultados son bastante buenos igual para ya el llenado aplicamos normalmente cuatro kilogramos por cilindro de doscientos litros ¿qué garantiza que los productos de jaifa y molinos no contengan en su formulación presencia de metales pesados? mire uno son las materias primas los procesos de producción digamos que son muy importantes jaifa cada vez crece y mejora sus plantas en jaifa ¿cierto? y cada vez está mejorando todo el tema del sistema operativo de que las materias primas sean muy puras y alta calidad porque jaifa la marca jaifa es muy fuerte en mercados europeos mercados de exportación donde ven con mucho interés el tema de que no tenga metálogos pesados no tenga sodio no tenga cloro entonces jaifa se ha especializado en eso entonces ese concepto de las materias primas es muy importante es por eso que hoy en palto en algunos cultivos de exportación en Colombia estamos jugando un papel muy importante hasta cannabis medicinal porque no tienen esos contenidos de metales pesados y disminuyen el riesgo aquí estamos hablando de riesgo de pérdidas alguna vez tuve una experiencia con las cebollas con Diego en una zona de Perú donde la ingeniera nos decía es que con los productos de jaifa disminuimos el riesgo de que nos devuelvan la fruta o la cebolla porque nos van a salir tras habilidad de metales pero definitivamente son las materias primas con la cual y el proceso operativo que tiene jaifa dentro de la producción de sus fertilizantes muchas gracias ingeniero Andrés por la respuesta y vamos con una última para poder pasar ya al final consulta Carlos Muñoz ¿es relevante en una aplicación de un fertilizante la conductividad eléctrica? bueno eso definitivamente que sí claro entonces porque para tener mayor eficiencia cuanto menos concentración de sales tiene el agua de riego es mejor ahora uno hace la preparación del calvo y la expresión y ahí definitivamente la conductividad eléctrica va a incrementarse pero esa concentración como dije va a depender del tipo primero de la fenología uno dos y del tipo de cultivo ¿no? entonces de todos modos porque los fertilizantes foliares son sales entonces la conductividad eléctrica sí se incrementa y es importante manejar a una determinada concentración por eso cuando a mí me preguntan ¿en qué estado está? ¿no? entonces por eso yo pregunto si está al inicio cuando la planta está pequeñita ojo no voy a tratar de aplicar cuatro kilos a lo más voy a trabajar al medio por ciento de concentración que es un kilo por cilindro ¿no? de ahí cuando ya la planta crece un poquitito más puede ser por ejemplo dos kilos por cilindro pero ya cuando la planta está un poco establecida y veo que puede tolerar un poco dependiendo de la especie y el tipo de hoja ojo puedo trabajar yo como dije ¿no? puedo trabajar hasta diez kilos por cilindro para el tema de inducción trabajamos así hasta diez kilos por cilindro al cinco por ciento de concentración entonces no tengo mayor problema ¿ve? pero o sea eso depende de las condiciones pero eso el diez por ciento puede estar bien para el mango de repente hasta para los cítricos para el olivo pero va a ser totalmente tóxico para una sandía para un tomate ¿no? entonces o para una papa ¿no? por eso es importante un poco ver que tengo y de acuerdo a eso uno va decidiendo la concentración ojo por eso por eso el tema de las sales se mide con la concentración del producto que vamos a aplicar por eso hay que hablar de medio por ciento medio por ciento para cilindros de doscientos litros que es la unidad es un kilo al uno por ciento es dos kilos por doscientos litros al después tengo al dos por ciento que son cuatro kilos por cilindro ¿no? entonces en la medida que yo voy incrementando los kilos por cilindro incremento también el tema de la salinidad ahí hay que tener un poquito de cuidado como digo va a depender de la especie va a depender del estado genológico de la planta muy bien ingeniero ¿con qué frecuencia mínimo se deben de aplicar los abonos foliares? ¿cuál es el intervalo mínimo? pues mira eso depende depende de que cuál es tu plan de manejo que tenga establecido por eso le decía es muy muy importante que no solamente tengamos una plantilla del manejo nutricional en el suelo sino también del manejo foliar dentro de nuestras recomendaciones siempre hagamos una parte para todo el manejo nutricional y las frecuencias pueden ser dependiendo de tu cultivo hay cultivos que se requieren cada ocho días hay cultivos que se requieren un poco más de tiempo y ese tipo de aplicación es lo que tú tengas en cada etapa fenológica en hortalizas es muy continuo cada semana pero por ejemplo en frutales ya puede ser un poco más espaciado en tiempo 15 o 20 días y depende también el área que tú tengas tu cultivo no es lo mismo tener una hectárea que tener mil cierto y el sistema que tengas para hacer la aplicación foliar si es mecanizada o con personal pero digamos que entre más aplicaciones foliares teniendo en cuenta la calidad de los productos pues no vas a tener límites o situaciones de fitotoxidad dentro de la aplicación excelente y la última consulta ¿se puede manejar un cultivo solamente con foliares? bien eso es una pregunta interesante y yo justamente estaba haciendo ahí unas consultas y bien hay algunos cultivos dependiendo porque los macroelementos normalmente no se suplen con la nutrición foliar entonces si necesitamos darle una nutrición de base entonces a veces esta nutrición de base puede ser con bajos niveles es el caso muy particular por ejemplo de las leguminosas ¿no? en el caso del frijol básicamente entonces niveles bajos y después se maneja todo un programa foliar de por lo menos seis aplicaciones entonces es un poquito relativo pero si de todos modos necesitamos poner digamos un abonamiento de base básicamente con fósforo y algo de potasio y bueno nitrógeno fósforo potasio y el resto si podemos manejar de manera foliar eso es lo que se hace normalmente ¿no? pero que el 100% sea manejo foliar es un poquito complicado por las condiciones yo estoy en costa o en alguna zona donde no tengo pues sueros tan ricos ¿no? básicamente ahí el elemento más limitante va a ser el nitrógeno entonces de alguna manera puedo tener digamos si cierta sostenibilidad que en el caso de las leguminosas pero en otros cultivos es bien complicado tener este soporte ¿no? por las leguminosas porque tienen la capacidad de fijar nitrógeno que es el elemento más limitante en esos casos un poco como que si se podría ¿no? pero en los demás cultivos es un poquito complicado muchas gracias señor Edgardo por las respuestas si queremos comentarle que este seminario lo podrá volver a ver en Facebook y en YouTube y también los invitamos a todos los asistentes a unirse a nuestras redes sociales donde puedan encontrar información adicional bien hemos llegado al final de este seminario les agradecemos mucho a los expositores al ingeniero Andrés Noreña que se conectó desde Colombia al ingeniero Edgardo a la Luna que está aquí en Lima y bueno y a todos y cada uno de ustedes que están al otro lado de la pantalla acompañándonos siempre que todos estén bien y ya nos volvemos a ver en otro seminario web en la siguiente semana ingeniero Edgardo ingeniero Andrés muchas gracias muy buenas noches gracias a ustedes muchas gracias buena noche gracias a todos y bueno buenas noches cuídense mucho ya nos vemos el próximo viernes saliós 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 saliós